En este episodio de Una vida invirtiendo, charlo con Miguel Ancho Bastos, profesor universitario de Economía y Ciencias Políticas y un verdadero referente en la divulgación de las ideas de la Escuela Austriaca de Economía. Miguel tiene una gran curiosidad intelectual, es un lector insaciable y es muy conocido por su capacidad para explicar ideas complejas con ejemplos llenos de sentido común y de humor gallego. Este episodio está patrocinado por el fondo de inversión Global Allocation, un fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato, con quien grabé el episodio 71 del podcast. Es un fondo mixto que ha obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10% a 5 y 10 años en el momento de grabación de este podcast. Fue el ganador además del premio Rankia a Mejor Fondo Mixto en 2022 y se puede contratar en Renta4Banco y otras entidades. Y ahora ya prepárate para sumergirte en una conversación que espero te divertirá y enriquecerá tu visión de los procesos económicos. Hola Miguel Ancho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Para mí un placer poder conversar con un colega de profesión, que no dejamos los dos de ser profesores titulares de una facultad de Economía, creo que tú también das en Ciencias Políticas. Y para mí es un verdadero placer poder conversar contigo. Eres una de esas personas que tiene una gran exposición mediática, sin haberla buscado creo, o sea, eres un profesor que das tus clases en la universidad, pero que bueno, cuando te han invitado a dar charlas por ahí, pues creo que han tenido mucha repercusión. Tienes un estilo yo creo que muy abierto, muy campechano, muy directo. Y eso en un mundo de lo políticamente correcto, y de donde todo el mundo va siempre con muchas restricciones para contar lo que realmente piensa, pues creo que marca una diferencia. Y en tu caso creo que ha marcado una diferencia y has creado un estilo propio de comunicación. Entonces, para mí es un placer poderte tener en mi podcast. El placer es mío, sí, yo no sé por qué estoy en estas cosas. No, yo soy una profesión normal, no soy gran cosa. Pero sí, me grababan algunas conferencias que daban, nada más, por casualidad, que yo no tengo ni redes ni tengo nada. Entonces, no sé por qué se debe estar. Bueno, pues si te parece, vamos a adentrarnos ya más en la parte que nos interesa, que es profundizar mucho en ideas económicas y políticas que nos interesan ambos. Y me gustaría que empezaras explicando un poquito tu trayectoria intelectual. Como creo que en tu juventud, como le pasó a Hayek en su día también, que creo que coqueteó con el socialismo fabiano y tal, me gustaría que me explicaras cuál es tu trayectoria intelectual para llegar a descubrir la escuela austríaca y para llegar a ser un firme defensor de una serie de valores y de ideas que tiene. Entonces, ¿cómo haces tu trayectoria intelectual? Porque tú sabes que nuestra universidad, la universidad española, y particularmente en económicas, durante las últimas décadas, pues ha estado claramente dominada por el queimisialismo, el marxismo, etc. Y que este tipo de ideas, por la verdad, es que han sido muy, muy difíciles de encontrar en la propia universidad. Yo recuerdo que descubrí a Hayek haciendo ya la tesis doctoral, fíjate tú, no sabía ni quién era. Eso ya nos dice mucho, ¿no? Después de cinco o seis años. Yo también. A ver, intelectual supongo que será más o menos como la tuve mundo. A mí me gustaba mucho leer, me gustaba y me gusta mucho leer. Entonces, pues leía de todo. Yo no vengo de una familia intelectual. Entonces, yo lo que... Mi padre, que para descansar, siempre me compraba... A lo mejor no me compraba una moto, no me compraba otra cosa, pero libros siempre me compraba los que quise. Eso sí que tuve ese suerte. Cuando quería algo me lo compraba. Pero él tenía su propia biblioteca, es decir, era una persona... Sí, 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 pero no era una biblioteca de ciencia política, nada, era de libros que compraban. Pero a él le gustaba leer, tenía su propia biblioteca... Sí, cuando era más joven, sí, después cuando trabajaba, ya no tenía tanto tiempo. Pero sí que tenía libros y después me los compraba a mí. Me decía, ¿quieres un libro? Y siempre me traía así, lecturas o... Eso sí que nunca me lo... Digamos, me lo racionó, ¿no? Pues... Pero claro, mis lecturas no eran sistemáticas, no era una lectura de... Simplemente me había un libro que me gustaba, lo quería comprar, o ahorraba, o me lo regalaba, o así, cualquier cosa muy padre, ¿no? Pero no era una biblioteca, digamos, de ciencia política, de economía o así, pues eran novelas, libros, sobre todo muchas biografías que creo que me influyeron mucho. Creo que eran muchas biografías de... Entonces, ver modelos de otras personas, de otros sabios, así, pues eso me incentivaba como a intentar aparecerme, ¿no? A cómo eran esas personas, ¿no? Pero veía cómo hacían, entonces, claro, esas cosas empezaban así. Y leía también los periódicos, yo siempre lo leí desde pequeño, ¿no? Y... Recuerdo también un señor que se llamaba Luis Maule Mariño, que en paz descanse, que era un señor caliente, un señor de derechas, así, de Galicia, que escribía en el Faro de Ligo. Y escribía a veces a favor de la propiedad, de libre mercado, sin mucha sofisticación, ¿no? Pero claro, fueron las primeras lecturas que yo recuerdo haber tenido al respecto. Después, sí, después hice el bachillerato normal, hice económica, sí, en económica, claro, pero en la facultad, pues... Miguel, ¿por qué te decides por económicas en particular? ¿Hubo algo o fue un poco...? Porque además en aquellos años... Yo creo que fue por Galbraith. Por Galbraith. Sí, que tenía una serie. Ah, el documental este que hacían en televisión en aquella época, ¿no? Sí, y después había un libro, como lo compraron en el Círculo de Lectores, que tenía de eso, ¿no? Entonces me gustó aquella cosa que hacía que el señor... Te repito, no tenía yo fundamento. Y después, cuando veía la televisión, pues cuando veía al ministro de Economía, de turno, así me gustaban las palabras que usaba. No tenía nada, pero me gustaba aquel tipo de cosas y así, ¿no? O seguir la bolsa, obviamente sin nada profesional, pero siguiendo, a ver cómo era, cómo funcionaba aquello. Recuerdo que con unos años compré unas cuantas acciones. ¿Ah, sí? Sí, pero nada, a lo mejor dos mil pesetas de aquella, pero para ver cómo era. Sí, para ver un poquito. El otro día leía que Carl Menger también dice que tuvo una época... Él empezó de periodista y en un momento tal le gustó un poco la bolsa y se empezó ahí a operar un poquito. No, no, yo no operé, pero quise saber cómo era. Y aprendí mucho con aquellos 20 euros gastados, 20 euros de aquella, ¿no? De cuando yo era joven. Sí, te percibo como una persona con una enorme curiosidad intelectual, ¿no? Sí, sí. Con voracidad por aprender aquello que no conoce, ¿no? Es un poco como te y tuyo, ¿no? Fui a la caja de oro. Obviamente no era para ganar dinero, que yo no era... Aquellos 20 euros me enseñaron muchas cosas. Es decir, primero me enseñaron a seguirlo, a ver qué pasaba y a ver qué hacía aquella empresa que compré yo. Y después, que todos los años me mandaban un pequeño dividendo, o sea, me metían a lo mejor 20 céntimos, una cosa así. Entonces veía que trimestralmente me metían allí dinero en la cuenta, ¿no? Y después que de vez en cuando me regalaban alguna cosa o así, que me invitaban a una... Tenía unos votos o unas cosas... Me fui enterando de estas cosas, ¿no? Que tenía unos votos, que podía votar en los consejos, o sea, que tenía como unos cupones, unas cosas así, ¿no? Y como era una empresa eléctrica, pues me invitaban una vez al año a visitar las centrales. No es por ganar dinero ni perder, pero yo aprendí un montón de cosas, como funciona, veía cómo subía, cómo bajaba, cómo operaba, empezaba a mirar cómo son los índices y estas cosas. Y eso me enseñó mucho. Fueron 20 euros bien invertidos. No le gané nada a la empresa, no le gané dinero en particular, pero gané muchísimo, aprendí muchísimo con el dinero invertido. Sí. A ti te pillaría también un hecho trascendental económico que fue la entrada a la Comunidad Económica Europea, en 1986. Tú estarías ahí en primero de carrera, probablemente. Sí, sí. Y eso fue un hecho, yo recuerdo que yo estaba en ese momento en tercero y recuerdo que fue como, bueno, una cosa muy comentada, la Facultad de Economía, hablar de lo que suponía para España entre la Comunidad Económica y todo esto. Era un cambio muy estructural. Sé que había el debate, pero no recuerdo haberle prestado mucha atención, por lo menos en las clases no recuerdo haberle prestado mucha atención. O sea, probablemente es culpa mía, ¿no? No tengo recuerdo de eso. Recuerdo que había unos señores ahí firmando con unas banderas. Eso es que te pilló, te pilló en primero de carrera y en primero siempre vamos un poco más en vista ahora. Sí, sí. ¿Tú estudiaste en Santiago de Compostela? Estudié en Vigo y en Santiago. Mucha diferencia, ¿no? Santiago, el ambiente que hay allí es espectacular. Es distinto, claro, es distinto. Uno, es que vivir en una ciudad universitaria tiene algo peculiar. Sí, sí. Que no tiene una ciudad normal, ¿no? Pero la ciudad normal es que tú acabas tu clase y te disuelves, digamos, ¿no? Exacto. Te vas para tu casa, sacándonos para su casa, sacándonos. Cándonos en las ciudades universitaria, pues como son pequeñas, ves a tus compañeros por la calle o es frecuente que coincides en los mismos sitios para comer o en los mismos bares o cosas así y generas otro tipo de relación. Es muy interesante porque son ciudades pensadas para eso. Sí, sí. Te encuentras por la calle, te encuentras por la calle, etcétera. ese ambiente debía ser tremendo. Yo que además soy un gran amante del Camino de Santiago y al acabar tres veces cada vez que estoy en Santiago digo, ostras, haber estudiado aquí debe ser un privilegio, es una maravilla el ambiente que hay, ¿no? Sí, porque es un ambiente pensado para eso. Buenas bibliotecas, buenas librerías, se pasaba bien, sí, era un ambiente pensado para eso. Vale, muy bien. Entonces, tú estudias económicas, ciencias políticas posteriormente, creo. Sí. Bueno, y durante esos años, ¿cuál es tu visión de las políticas económicas? Yo en la facultad, mis profesores eran marxistas y yo en el momento tenía bastante respeto y el marxismo yo no lo conocía, por ejemplo. yo estudié en un colegio religioso entonces no me enseñaba en un marxismo pero para mí fue como un descubrimiento y siempre lo digo porque en el marxismo hay vida. Hay vida en el sentido que es una ideología que intenta explicarlo todo y tiene una vertiente económica, pero tiene una vertiente política, tiene una vertiente histórica, hasta ahí análisis literarios, análisis filológico, que estudian todo eso, ¿no? Entonces, te da una visión del mundo y a mí eso me gusta. Hay vida por comparación con el modelo neoclásico, ¿no? Creo que iba a decir que el modelo neoclásico es tan aburrido y tan, tan mate, mate. Yo no veía nada allí, yo veía que había unas curvas allí que se cruzaban en un sitio y eso daba el paro, daba la infracción y yo no veía nada de eso, miran las curvas ISLM, no sé qué, si podía estar fisa, no sé, pero yo no veía lo que estaban haciendo allí, o sea, no veía vida allí, decía que pasa algo. Exactamente, sí. Como si fuera algo mecánico, que funcionaba la economía sola, así como una máquina, así que se cruzaba y cosas, pero no había actores, no había acción empresarial, no había individuos. Exacto, ¿tú sabes qué libro me marcó a mí muchísimo que lo conté de casualidad? Porque los profesores de la facultad no te incitaban a esto, o sea, el de Hale Bronner de Vida y Obra de los Grandes Economistas. Ese libro, cuando yo lo descubrí, compré por mi cuenta, o sea, es que de repente me explicaba quién era Keynes, quién era Marx, pero contado con anécdotas personales, Adam Smith, que se caía dentro de un agujero de lo despistado que era, y esa parte de mezclar la anécdota con sus ideas, su pensamiento me pareció súper enriquecedora, ¿no? Y eso echaba a faltar era así como todo, como unas curvas, Higgs, Slushky, no sé qué, tal, todas unas cosas. No, te acordarás también. Sí, sí, claro, claro. Pero yo no veía allí explicación de los problemas que veía yo en la calle, ¿no? Sí, sí. Que porque hay pano, porque hay pobreza, porque hay países ricos y pobres, las cosas que se puede preguntar un joven, ¿no? Claro. Y allí no había explicación ninguna. Sí, no, se había reducido todo a lo que matemáticamente podías formular. Oye, si un tema era complejo, había dinámica, pues entonces eso no te lo explico porque como la matemática que hay por detrás es muy complicada y no sé cómo hacerlo, te voy a explicar lo que creo que te puedo resolver, ¿no? Un modelo de equilibrio como máximo general, a fin, sí, sí. Yo creo que eso nos aleja muchísimo, ¿no? Son conceptos de la física, después descubrí que Mirovsky lo estudió, es decir, que es una especie de envidia de la física, como la física hacía que los astuaciones volaran y estas cosas así, pues la economía también intentó copiarla para intentar apropiarse del rigor que tenía la física, ¿no? Es que son ámbitos de estudio distintos. Entonces no vale una cosa para otra, pero no me explican, pero el máximo me lo explicaba. Claro, claro. Y por ahí tenía muchísima más fuerza, claro. Y eso además en un momento que veníamos de una transición política y de un momento de mucho cambio en España, pues era lógico que pudiera atraer mucho más intelectualmente, claro. Mis profesores eran más racistas casi todos y yo vi eran personas muy cultas. Exactamente. Es que además era un perfil de profesores mucho más interesante que el que te explicaba la curva ISLM, ¿no? Que era una cosa como mucho más limitada y lo otro en cambio pues te daban un bagaje intelectual, unas lecturas, unas personas que veías que a nivel intelectual tenían un bagaje muy grande y era obvio que te atrajesen más intelectualmente, ¿no? Y explicaban cosas y a mí me gustaban mucho aquellas clases. Claro, claro. Aunque no estoy de acuerdo con ellas, me gustaban mucho aquellas clases. Entonces me explicaban cosas y tal, me contaban cosas que no sabía en los Estados Unidos sin variar, o sea que en un estento originario, bueno, pues explicaban cómo era, para qué se diría esto. Y yo me convencí, claro, en una época sí, tuve una época de eso. Vale, entonces tú básicamente... No, me arrepiento porque me enseñó mucho también. Claro, 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 es que además yo creo que hay que leer a todos, es que si no hacemos hombres de paja que se suele decir, O sea, si tú coges una teoría de alguien y solamente te lees el resumencito o la tal, no, no, es que lo ideal es tener tiempo para poder leer en origen las cosas, porque luego pasa también mucho eso, sabes que al final vas al filtro del filtro del filtro de un autor, ¿no? Y cuando te vas a la fuente original, cuando lees la fuente original te das cuenta que es mucho más rico que el resumen que le han hecho otros, ¿no? Sí, sí, sí. Y después en la carrera tuve la suerte de conocer a un viejo callejista que era un abogado, un viejo intelectual callejista de muchos prestigios, que era abogado además de la caja de ahorros de Vigo, se llamaba Lonsa y Meisla, que en paz descanse también, que tenía una biblioteca personal muy grande, una biblioteca económica muy grande. Antes de tener una facultad tenía una biblioteca económica allí en Vigo, en un local y yo tenía acceso a ese local, entonces podía, tenía todos los libros allí, del Fondo de Cultura Económica a los viejos, todos aquellos que me gustaban mucho, pero tenía Bombader, tenía Mises, tenía, pero tenía muchos más, tenía una biblioteca muy completa y yo pues pasaba el verano allí tranquilamente. ¿Leías, leías siempre en español o dominabas algún idioma más para leer? No, yo leo español y portugués, obviamente, y después inglés. El inglés lo aprendí a leer, el inglés académico lo aprendí a leer en la carrera. En la carrera después de la carrera, sí. Sí, porque es que verá que el acceso en aquellos años, los años 80 a la literatura especializada en España, había que ver lo que había traducido y luego cómo estaba traducido, que también había cada traducción por ahí que dependíamos mucho de las traducciones. mucha gente joven piensa que los libros eran como ahora que están en internet todos o que se pueden comprar por Amazon o por cualquier librería de estas electrónicas. Antes no lo sabía. Cuando digo no lo sabía es que no lo sabía. Entonces, un libro inglés, a lo mejor en la facultad lo había, sí lo había. Y que eran muy caros y muy escasos y a lo mejor ya haciendo de otro lado si tenía suerte, le decías al bibliotecario que te lo comprara porque tenían en ti y te lo comprara pero todos los cuatro meses en llegar es el mejor de los casos. No es como ahora porque tienen que hacer un procedimiento. Entonces, no es como ahora que llegas y el libro en dos días estar acá o te bajas el ebook. No es como ahora que es inmediato. Antes era, había que esperar y no lo había. Sí, sí, sí. Entonces, lo que había era en español porque era lo que se vendía por aquí, lo debería si así se podía conseguir. Sí, sí, sí. Entonces, normalmente no, el inglés no es colombiano, es que no era muy útil porque tampoco había mucho en inglés. Sí, sí, sí. Hoy en día sí. Vale, ¿y en qué momento descubres las ideas de la economía austriaca, ideas liberales? ¿Cómo te metes en este mundo? ¿Cómo lo descubres? Yo lo descubro, a ver, yo no sabía qué era con la economía austriaca. Yo compré en los... Había una literatura de kiosco y que tenía una colección de libros, ¿no? Pues de economía que lo vendían los kioscos y los libros de kiosco pues para los estudiantes son muy socorritos porque son más baratos que los otros, ¿no? Y tenían la economía en una elección y tenían el liberalismo de mises y todo lo fui leyendo allí. Pero yo no sabía que eran autores, pero si era un autor normal y corriente que escribía así, me llamó la atención. Después tuve en el doctorado y en la carrera un profesor que era marxista porque yo lo tengo mucho a precio, don Ramón López Huevos que me gustaba mucho las clases y en el otro lado y en el otro lado nos habló en el otro lado mío empezó en el año 90 o sea, en plena caída del socialismo. Entonces, sé que tuvimos un curso de teoría económica del socialismo y en ese curso pues nos habló que el principal crítico del socialismo era Mises, el libro del socialismo y teníamos en la facultad el libro de Mises del socialismo en la edición de Montes de Oca traducido don Luis Montes de Oca que creo que sigue existiendo esa traducción y lo leí y disfrutando empecé yo a adaptarme a estas cosas. Después con mi tesis era sobre la burocracia aparte de leer la burocracia de Mises pues también leí cañón en mis manos el libro de Huerta de Soto del socialismo del socialismo cálculo económico porque me interesaba mucho el tema del socialismo sobre todo aplicado a la cuestión burocrática y lo empecé a leer y pues cuando empecé yo a contactar con estas cosas pero ya era relativamente mayor después también empecé con algo de la palabra yo fui de menos a más empecé como muy muy moderado o sea no era no he pasado un radicalismo a otro sino que me hice moderado y después me fui digamos más radicalizando con el tiempo y creo que por desgracia para mí esa es mi es mi tendencia y digo pues desgracia porque no se gana nada con eso porque no puedo no puedo evitarlo lo que le voy a decir no porque muchas veces las ideas también tienen que madurar dentro de ti tienen que pasar tiempo y las vas y las vas cociendo a fuego lento y cada vez lo vas viendo más claro vas viendo más conexiones es que no sé no sé cómo se cambian las ideas es una cosa muy progresiva y de repente un día te estás duchando y de repente se te ocurre algo y un día te acuestas de una forma y te levantas de otra pero no es porque acá te dicen que se vendió no es venderse a nada cualquier persona que tenga evolución intelectual sabe que es así que lee unas cosas y lo que lee es más poderoso que lo que tenía antes lo cual de muestra apertura de miras ante todo te convence más como digo yo yo gano lo mismo sino de una cosa que de la otra por supuesto además lo tendrías mucho más fácil de la otra forma irte el efecto rebaño estar con la mayoría siempre es muchísimo más cómodo que estar con una minoría es más cómoda es más cómodo ahí es muy importante también la comunidad porque uno lo puede descubrir por su cuenta puede ser un quijote un poco a nivel intelectual vas por la tuya pero supongo que ayuda mucho sé que ha habido otra gente que se ha metido en España en la economía austéaca que había un pequeño círculo Huerta de Soto siempre cuenta que se juntaba en un círculo que estaba ya metido y eso ayuda mucho porque al final te juntas con otras personas haces un seminario comentan libros quedan para no sé qué en tu caso estabas ahí completamente solo todo solo al principio sí después estuve unos años sí que yo era una especie de bichorra también tengo que decir una cosa en honor de la universidad nunca me dijeron nada nunca tuve problema ninguno ni con ningún decano ni con el departamento ni con el rector ni nada si tengo que decir que es admirable no tengo quejas ninguna universidad ahí me trató maravillosamente siempre me respetó nunca me dijo nada nunca tuve problema de ese tipo bueno que era una especie de ser extraño y bichorraros sí pero no me tuve un poco se puede y para coordinarte cuando has impartido una asignatura con más profesores porque sabes que cuando tenemos que dar una pues te toca coordinarte con más gente hay un programa común y tal pero luego lo de la libertad de cátedra se aplica yo tuve la suerte de nunca tener que coordinarme no tanto catroncales ahí en país no siempre también siempre busqué impartir la asignatura si puedo yo solo si no me importa eso es muy importante si te toca coordinarte ya es otra historia si te coordina se coordina que no pasa nada cada uno da lo suyo yo respeto a veces ahora me ayudan a veces en las clases interactivas que la llaman ahora algún bolsero algún ayudante algún becario o así que me echen una mano sobre todo porque me montan con otras asignaturas porque a mí sí me gusta dar clase pero a veces me coinciden antes me dan tú da lo que quieras no tienes por qué dar lo que do yo ni yo do lo que das tú no pasa nada si hay contraste de ideas más me gusta que haya contraste de ideas no tengo un poco que estudiante lea una cosa y que las ideas como digo yo que peleen en su cabeza vale eso sí nunca hay que ser aceptar eso lo digo claro si tengo estudiantes que no son de lo mío se respetan punto no tienen que decir lo que digo yo por eso no me gustan los exámenes de test el exámenes de test lo obliga al estudiante a afirmar que es verdadero o falso una cosa en la que no tiene por qué creer yo eso no me gusta afirmar a una persona para aprobar digamos que tiene que decir que es verdadera una cosa por hacer los exámenes abiertos escritos y que elaboren un tema es mi preferencia sé que es más cómodo corregir con test y que algunas asignaturas el test se presta muy bien pero el tipo de asignaturas que doy yo no me gusta hacerlos así el estudiante tiene derecho a expresar su opinión aunque discrepe el profesor y si está bien expresada merece buena nota o la máxima nota vale entonces tu llegada para el descubrimiento de la economía austriaca va a ser Mises y posteriormente vas a leer ya la obra de los principales de Menger de Haye cómo vas descubriendo y luego cómo conectas ya con el resto de gente en España que está trabajando estos temas yo descubro a Rothbard en el año 95 porque es cuando se traduce la tecla de la libertad creo que antes no había nada traducido yo de Rothbard había oído hablar en una cita de algún libro que había leído que citaba a un señor que se llamaba Rothbard que defendía privatizarlo todo pero no conseguí nada de Rothbard no había nada de Rothbard repito que no es como ahora que se consiguen los libros en un momento con un clic antes no había estas cosas ni siquiera había internet internet yo lo tuve una cosa muy primitiva en el año 95 96 y era una especie de correo que se llamaba Telnet tú te acuerdas también sí bueno pero yo empecé ya a navegar por ahí por el 94 eso ahí sí que ya empecé a utilizarlo y me acuerdo de pedir los primeros libros a Amazon a la altura del 97-98 a Estados Unidos que tardaban tres semanas en llegar pero ya por fin podías empezar a pedir libros fuera de España yo internet me acuerdo del año 95 creo que fue cuando antes no teníamos de estas cosas pero así era muy primitivo fuimos unos privilegiados en la universidad porque la universidad fue de los primeros organismos que empezaron a introducir internet sí 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 había aquel supercomputador que lo llamaban había que pedir una cita para mandar un correo electrónico que te daban cita de aquí una semana para mandar un correo electrónico era así era el único que lo tenía era el supercomputador lo llamaban así que tenía estaba conectado a esa cosa después ya no conectaban en los despachos pero antes solo había un sitio de Inglaterra pero bueno maravilla porque ya mandabas el correo electrónico sí 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 yo me acuerdo descubrirlo en Brighton en la universidad de Sasset está haciendo la tesis doctoral allí y de repente oigo a dos que dicen te voy a enviar un email eso año 92 yo ¿qué es eso del email? entonces cuando volví pedí en la universidad de Valencia que me pusieran email ya tenía así que empezamos a tener y tal pero fue gracias a que estaba fuera en Inglaterra y oí que decían esto sí sí yo sé pero digo que no no es común entonces sé que había esta ropa y a Rodolfo lo tradujeron creo que en el año 95 o 96 la ética de la libertad fue cuando empecé después cuando empezaron la editorial Unión y otras editoriales empezaron a editar libros y fue como fui leyendo estas cosas pero en fin primero hice la tesis sobre burocracia ya introduje algunos temas de estos por ejemplo la burocracia de Mises o algunos otros pero yo al principio no era un austriaco puro era una especie de de liberal Chicago liberal tipo public choice vale y tu tesis de la burocracia en particular qué tipo de qué planteamiento tenía o sea porque la burocracia es muy amplio ¿qué es lo que intentabas desarrollar en la tesis? no quiere decir que la burocracia es un órgano político no es un no es un ente neutral esa es mi era mi bueno mi teoría de la pablicho que no es un ente neutral y que tiene objetivos propios y que influye en la en la la toma de decisiones políticas incluso la escena o incluso en muchos casos en los casos que se llaman de gobierno burocrático es la burocracia quien hace la política entonces esa es la más o menos estudia este tipo de cosas porque yo siempre me dedicaba a la administración pública estudiarla y sigo estudiando y sigo estudiando vale y luego ya como especialización cuando ya entras te quedas ya en la universidad ¿no? como profesor como investigador ¿qué temas te apasionan más? ¿con los que o cómo vas vas haciendo una deriva a medida que vas descubriendo estos autores hacia temas de investigación nuevos o sigues con los que tú tenías pero con perspectivas nuevas? no, yo hago la tesis y la tesis y me dedicaba a la administración pública y no era malo del todo yo no soy soberba pero no era malo del todo digo porque ya había publicado a los 30 años dos libros y había escrito sobre esos temas y me gustaba el tema una cosa que me que me enseñó mi difunto maestro con José Villas Nové es que no solo es y es una cosa que también digo mucho no es que estudia lo que te gusta porque a mí me orientaron muy bien mira, me dijeron mira, vas por ahí donde no te gusta a ti pues a lo mejor no hay mucha salida ¿por qué no te estudias estos temas que son más pesados de gestión pública administración que la gente la aburren más pero en el futuro puede ser que haya más salida profesional para ti y así y tuve esa suerte ¿no? y me enseñó a que me gustara eso quiero decir no, que aburrimiento no, mira tienes que dedicarte a que te guste eso ¿no? y encuentre belleza esos temas tan ávidos yo no encuentre belleza esos temas tan ávidos y me y me me gustó quiero decir ¿no? además hay una cosa que me gusta mucho no solo es hacer que es un viejo debate ¿no? es que hay como que quieres seguir tu vocación quieres seguir tu vocación a mí me llaman tú mira que eres bueno tú aunque no te guste ¿qué se te va mejor a ti? aunque no te guste y haz que te guste ¿no? yo la burocracia aún la sigo aún la sigo disfrutando cuando sale un libro nuevo lo compro y siempre leo de estas cosas no porque me enseñaron a que me gustara aquello que se me daba relativamente bien ¿y era un estudio comparado de diferentes países? o sea ¿qué ámbito tenía que abarcaba? no sé ¿tocaba la burocracia en la historia de China por ejemplo en Europa? sí eso lo estudié todo ¿no? lo estudié la burocracia y la reforma administrativa ya que la reforma administrativa no no es o sea no es no es o sea no es tanto real cuando se hace una reforma administrativa siempre es un cambio en las relaciones de poder no es un cambio no es un cambio meramente en la institución administrativa eso yo lo llamo modernización bueno eso es otro debate yo que me gustaba eso y si me daba bien publicaba y tenía o sea si me daba bien ese tema yo a los 30 años como que hice crack ¿no? con estas lecturas que hacía yo por mi cuenta y tengo que empezar de cero fue cuando me dice austriaco cuando a una edad ya consolidada empiezas de cero empiezas como un niño pequeño ¿no? aunque sepa mucho de burocracia la escuela austriaca no tenía mucho interés ese tema entonces tuvo que empezar como de cero a los 30 años volver digamos a coger una cultura en ese tipo de temas a usted que fue cuando empecé a estudiar a los austriacos en serio en serio pero lo haces siempre por tu cuenta claro también físicamente estar en Galicia te aleja un poco ¿no? de lo que era el círculo que había en Madrid por ejemplo ¿no? liderado por Huerta de Soto sí, sí en ese círculo lo conocí relativamente mayor claro claro porque no había porque una cosa que une mucho no sé si te ha pasado a ti pero la vida del profesor universitario suele ser bastante solitaria ¿no? porque al final estás ahí das tus clases pero luego a nivel intelectual y ayuda mucho cada vez que vas a un congreso o algo y te juntas con gente que intelectualmente es retadora para ti vuelves enchufado ¿no? vuelves como jolín entonces es muy importante el efecto el efecto seminario de juntarte con gente que te reta intelectualmente que tal y me imagino que eso ha ido a mucho yo creo que hay gente que no ha prosperado más intelectualmente porque le falta ese estímulo ¿no? estaba a lo mejor en un sitio que estaba ahí solo y tal y no tenía un círculo de gente alrededor que es fundamental que te critiquen y cosas claro no debatir ahí o que no sea muy grato pues siempre te hace decapilar cosas y ver que estás haciendo mal o que estás haciendo bien o que puedes hacer entonces pero eso fue relativamente tardío ¿no? sí porque tú cuando empiezas a juntarte ya con la gente que en España trabajaba temas de economía austria que tal eso ya fue muy posterior al sí 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 y después todo con la gente que andaba por aquí por Galicia a mí una cosa que me enseñaron también es a quedar siempre en el mismo sitio porque es un profesor y sé que esto es contracorriente ¿no? quiero decir porque normalmente tienes que estar aquí tienes que estar allá tienes que salgar a ver si estás en un sitio acabas configurando pues gente que es más o menos próxima a ti con la que puedes hablar de estas cosas que tienen conocimientos parecidos a los tuyos y acabas creando una escuela informal no una escuela académica sino que se lees libre yo creo que eso es bueno que en cada sitio pues haya una persona pues que esté allí y que pueda ver a esas personas pues regularmente ¿no? si no acabas dejando huella en ningún sitio huella sí 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 pues es que se deja huella claro ¿no? pero no puedes dejar digamos una tradición de conocimiento en un sitio por eso cuando hablan de la endogamia digo sí vale vale que es que no sabes que sabes bueno vamos a ver no estoy muy de acuerdo con esas cosas de que tienes que estar avanzando de un sitio para otro si a mí me ponen en Valencia a la clase de política hay muchas cosas que a mí se me escapan por ejemplo sé muchas teorías pero a mí cómo es el gobierno cómo es cada uno de los partidos qué los debates que hay qué es el bladerismo esta cosa así pues a mí se me escapan yo creo que son más útiles para enseñar política dónde estoy yo porque conozco mis claves y mis estudiantes normalmente son de dónde soy yo hay cosas que sí a lo mejor en la física o así que moverse de un sitio a otro no sé no acabo de ver esta cosa además si estás siempre avanzando no puedes crear una tradición continuada porque hablamos de la escuela de Austria o la escuela de Viena porque estaban todos allí el viejo lo enseñaba al joven y allí había aquellos círculos los privados había aquellos seminarios seminarios privados se juntaban allí y estaban allí y como se veían regularmente pues iban puliendo y creando una tradición una escuela que dura hasta hoy si estuvieran de un sitio para otro pues no eso me lo enseñaron los austriacos además en Estados Unidos me dijeron mira está bien que estés en un sitio sí, sí, sí si puedes si puedes vale entonces y a nivel de investigación y de intereses tuyos a medida que te vas introduciendo cada vez más en la escuela austriaca que te va convenciendo más como planteamiento intelectual y tal qué tipo de investigación está interesado ir haciendo luego cuáles han sido los temas centrales en los que has querido profundizar e investigar intentar publicar sobre el tema también ahora tenemos esa dictadura o esa esclavitud de la publicación hay que publicar hay que publicar eso me parece mucho más importante que dar buenas clases y tal pero bueno y publicar lo que sea sí y al peso y al peso además porque es decir que te valoren más yo sé el trabajo que me lleva cada trabajo yo sé el trabajo que me da cada cosa y sé que las cosas que pasen con una cosa y las que pasen con otra que me puntúen más en estas evaluaciones que nos hacen de la NECA y así me puntúen más una vez un trabajo de ocho páginas que lo hice en 10 minutos no lo hice un par de horas porque me lo encargaron casi con una semana de la ciudad un trabajo de relleno y eso me puntúen más porque estaba en una editorial buena un trabajo que pase meses y meses y meses como se le refería a la Administración Pública de Galicia y está publicada en una revista gallega solo el punto porque no están en esos niveles de J-Store o J-Store de Scopus o J-Zer porque es una revista gallega de Administración que es normal que allí se publiquen cosas gallegas de Administración pero es decir que hay muchísimo trabajo muchísimo trabajo y aquello no eso no vale pero en una cosa que hizo de ocho páginas que no vale nada lo digo así eso puede puntuar muy bien ¿no? Sí, te escuchamos lo que comentabas tú de Mendel también donde publica su gran descubrimiento la hoja parroquial de su iglesia él escribía él escribía en su hoja parroquial no sé si tenía acceso o men de las revistas académicas pero sé que él publicó cosas de descubrimientos en su hoja parroquial y son peores pero es primero la hoja parroquial sí, sí, sí no, dice que temas de investigación es un tema que me fascina dentro de las ciencias sociales porque a mí me gusta estudiar resolviendo preguntas ¿no? después ya en otro ámbito por ejemplo el tema de la existencia de Dios es un tema que me fascina es un tema privado privado en el sentido de que no tiene que ver con la academia es una curiosidad mía existe o no existe ese tipo de cosas pero claro es una pregunta tan completa tan completa porque tienes que saber un rudimento de biología un rudimento de física un rudimento de filosofía para ver dónde viene la materia dónde viene la vida etcétera es como fascinante porque te lleva a aprender a estudiar un montón de cosas pero respecto es una curiosidad que no tiene que ver con la academia es que yo creo que efectivamente la investigación genuina parte de la pregunta y recuerdo Ortega tenía una decía una primera lección en la universidad y decía aquí el problema de partida ya está mal definido ustedes van a venir a mi clase y el problema es que yo les voy a contestar a preguntas que ustedes no se han hecho previamente entonces claro si no se han hecho la pregunta no va a tener ningún interés entonces el problema que tenemos los profesores es este es como intentas motivar contestando cosas a preguntas que el estudiante aún nos ha formulado nos ha planteado por eso es como cuando tú vas a un máster claro la gente cuando ya viene de una empresa que ha estado trabajando y tú llegas ahí y les cuentas temas de cómo gestionar una negociación de cómo no sé qué cosas reales prácticas que ellos ya han vivido y dicen esto me interesa esto es práctico claro una gente de chavales de 18, 19, 20 años que te llegan a la universidad que están pensando en sus cosas y tú empiezas a plantearles temas que ellos ni se han nunca se han planteado como una pregunta pues claro ya el punto de partida es muy complejo en cuanto a motivación sí entonces digo que igual que la insistencia de Dios que es un debate que repito que nunca lo usa en clase nunca hay una conferencia de ese estilo ni ni ya no es académico es una curiosidad mía entonces a ver cómo resuelve el ateo este problema cómo resuelve el cliente este problema entonces aprendes un montón de cosas pero eso es una parte digo en la vida profesional académica mi vida digamos así de conferencia el tema que más me interesó siempre fue el del cálculo el cálculo económico es una pregunta total yo cuando leí aquello que decía que el socialismo no es que sea bueno o mal el socialismo es imposible exacto entonces eso me fascina y cómo es esto cómo puede ser así como que no como que la política o lo que decía Bombardo que el poder no puede derrotar la ley económica es una cosa que también me fascina siempre como que por mucha fuerza que hagas ahora hay una tormenta pues ahora va el gobierno y prohíbe la tormenta pues no el gobierno no puede prohibir una tormenta sí por ejemplo creo que en un estado creo que en un estado de Estados Unidos decidieron que el número pi como 3, 14, 16 y con todos los decidieron que por simplificación tenía que ser 3, 14 los políticos durante un tiempo pero es un ejemplo de esto una decisión política sobre algo que la matemática que está por detrás tú no la puedes manipular efectivamente igual que no puedes derrotar la ley física no puede derrotar las leyes económicas en muchos aspectos no puede decir mañana España va a crecer el 20% por decreto claro entonces si te fijas claro todas estas decisiones políticas muchas veces es como intentar vulnerar las leyes básicas por ejemplo todo el tema de tipo de interés negativo este experimento que hemos vivido en Europa con el Banco Centro Europeo desde 2014 con tipos negativos la facilidad de depósito yo siempre suelo comentar en clase que esto es como vulnerar la ley de la gravedad hay una ley de la gravedad económica que a lo largo de toda la historia de la humanidad el que presta dinero a otro que asume una incertidumbre que asume una posible inflación que asume las cosas pues el tipo de interés tiene que ser positivo por definición claro cuando de repente un comité de expertos entre comillas se saca de la chistera un tipo de interés negativo y encima te lo intenta explicar porque durante años si te vas en la web del Banco Centro Europeo te ponen allí ¿qué sentido tienen los tipos negativos? no sé qué tal pues no sé se empieza a parecer un poco a esto de que el número pi tiene que ser 314 es que es absurdo yo pediría prestado dinero ganaría el diferencial y lo devolvería al día siguiente sin trabajar ¿no? solamente se entiende que pagues un tipo negativo pues eso si te lo están custodiando que te dejo a ti una cosa te voy a cobrar por la seguridad por la caja fuerte que te voy a dinero pero no por un préstamo si no yo pido prestado un millón de euros al menos uno ¿no? cojo el millón de euros lo devuelvo al cabo de un año y gano el 10% el 1% en menudo tenemos pidiendo sin fin ¿no? no habría límite a la capacidad entonces no digo que es una cosa surda pero eso se sabe que se debió a que los el Banco Central Europeo penalizaba los depósitos entonces los bancos preferían prestarse a tipos negativos entre sí a pagar la penalización del Banco Central pero eso es otro es otro debate entonces digo el tema del cálculo me fascinó pero no aplicado solo al socialismo a mí se lo aplica al socialismo ¿no? como un agro entonces siempre en el tema del socialismo en general los sistemas políticos económicos comparados siempre me gustaron mucho ¿no? como cuál es la mejor forma digamos sistema económico posible y ese tipo de cosas ¿no? y qué problemas tiene el socialismo y sigo arrenando con estas cosas ¿no? por ejemplo la escala el socialismo funciona mejor a pequeña escala es decir cuanto más pequeño el país mejor funcione un socialismo a nivel mundial no podría funcionar ese tipo de debates ¿no? Sí, por ejemplo este que acabo de sacar para mí es un tema central ¿no? que quería plantear también problemas de escala ¿no? que este proyecto ¿conoces la obra de Nassim Taleb? ¿no has leído la obra de Taleb? toda vale, fantástico todo lo que tiene español quiero decir no sé si yo también soy un gran de hecho le he tenido algunos episodios y te había escuchado por ahí un ejemplo que él pone también te dice que esto de comunismo liberal dice todos somos comunistas en la familia una familia pequeña es comunista por definición ¿no? tú vas ahí en la casa todo se comparte abres la nevera no le estás pagando a otro por lo que te estás tomando ¿de acuerdo? pero claro por eso decía que ahí todo el mundo es comunista en su familia corta a lo mejor el socialista en su familia ascendida y a medida que vas ampliando la escala pues cada vez es que el socialismo es lo que escribimos en primer lugar todos de todos todo lo que hay en la casa entonces es muy fácil extrapolar claro claro y por qué no podía ser todo como en la casa no decir así que todos los desea de todos y que no haya ningún pobre ni nada así porque después cuando cambias la escala cambian las cosas también igual que en los estados cuando cambias la escala del estado también cambia el estado cambia su parte o se afecta su naturaleza entonces el tema del cálculo lo aplico como hace rojo lo aplico a más cosas intento buscar las aplicaciones no solo en el ámbito del socialismo sino en otro tipo de ámbitos por ejemplo en el ámbito de las políticas públicas en mi modesta opinión las políticas públicas o muchas de ellas implican socialismos parciales si se puede usar ese concepto ¿no? por ejemplo el tema de la justicia es un tema que digamos que está socializado la justicia es casi un monopolio del gobierno se opera de una forma socialista el tema de las infraestructuras carreteras aeropuertos puertos, etc. también opera en un régimen no es socialismo algunos me dicen eso no es socialismo bueno, es un socialismo parcial o ya me acuerdo como queramos en términos de propiedad es decir que no hay un mercado de carreteras que se puedan comprar vender o alquilar o cosas por eso no sé si eso no tiene unos problemas análogos no son los mismos pero no tiene unos problemas análogos al socialismo esto es educación por ejemplo que también que no es totalmente no totalmente pero ¿cuántos profesores tiene que haber? ¿cuánto tiene que cobrar? ¿dónde hay hay que localizar las escuelas? ¿el centro de las ciudades? ¿con el terreno muy caro? ¿cómo hacen muchas escuelas privadas en las afueras? ¿cómo cómo hacemos entonces? ¿cómo se usa el estamos pagando estamos amortizando correctamente el edificio es decir ¿tiene el valor correcto? ¿no? es decir ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿cuántos años hay que enseñar? ¿cuál es el currículum correcto? ¿no? ¿qué forma tenemos de evaluar si funcionamos bien o mal? ¿no? son problemas de cálculo económico también y muchos de ellos no tienen solución por ejemplo los profesores de la universidad tienen que cobrar todo lo mismo es decir si titular siempre un titular de yo que sé de ingeniería o de economía o de historia tienen que cobrar lo mismo no es una pregunta el sistema para igualar y supongo con cierta lógica para que no haya peleas le paga todo lo mismo y eso no tiene consecuencias después claro no por ejemplo ese tipo de cosas dentro del mismo rango tienen que cobrar todo lo mismo cómo se ha sido los salarios etcétera es lo mismo dar la clase a 200 que a 20 y cobrar lo mismo etcétera ese tipo de cosas eso un sistema de mercado más o menos te lo resuelve y de una empresa que se paga así y se paga así y se paga por tantas clases que da y cosas por el estilo y te pongo yo y te pongo yo pero aquí no somos una oposición todos cobramos lo mismo a igual rango y creo que en España cobramos casi todos lo mismo cosa que tampoco tiene mucha lógica cuando hablamos del problema del cálculo económico puedes explicar de forma sencilla porque si no mucha gente oye esto del problema del cálculo la imposibilidad del cálculo económico con socialismo pero me gustaría que definieras un poquito con más precisión cuando estamos hablando de cálculo económico a qué nos referimos en ausencia de precios de mercado si no hay propiedad privada no puede haber intercambio porque solo hay un comprador o solo hay un vendedor entonces es imposible poner precios pero si no hay precios no podemos escoger entre las alternativas de producción imposibles porque no tenemos ningún indicador racional para escoger cuál es la forma de escoger por ejemplo energía o energía eléctrica y a lo mejor hay 30 formas de hacerlo no sé exactamente cuántas son pero por ejemplo tener el nuclear hasta peleando con una bicicleta o con eólica con hidroeléctrica con etc bueno sin ausencia de precios cómo escogemos cuál es la forma de hacer ¿no? claro o precios pero o precios manipulados claro porque el problema es cómo se forma el precio claro porque los precios nos están dando información diciendo que es escaso que no hay o que hay una interrupción digamos en el suministro que nos están dando siempre información continua si no tenemos precios cómo escogemos entre madera y plástico por ejemplo a la hora de producir una silla ¿no? sí, sí todo el mundo sabe pero no es tan fácil y entre energías ¿cuál es la que escogemos en energía? o un coche que lo hacemos de aluminio o lo hacemos de chapa sí, técnicamente a lo mejor es mejor el aluminio pesa menos empiezas a hacer costos y te digo para ir de aquí a mi casa a mí me hace falta un coche de aluminio con un chapa más reglo que es más barato ¿no? si usamos solo la técnica cogemos cogemos lo mejor de lo mejor pero no lo más económico y nosotros en la vida normal no queremos lo mejor de lo mejor de lo mejor queremos que nos funcione ya es un argumento económico pero si tú no tienes precios ¿cómo escogemos entre aluminio y chapa? o entre madera y metal o entre repito entre formas de energía o entre formas distintas de producir un bien ¿no? sí, sí entonces normalmente ¿pero qué pasa si te equivocas? si tú compras si tú compras por falta de información compras por ejemplo haces un coche de aluminio tienes un coche de aluminio pero tienes menos dinero tienes menos cosas es decir que tú tienes un coche igual pero eres más pobre porque tienes menos cosas después entonces el sistema de precios nos dicen en cada momento cuál es la mejor alternativa de producción y si no tenemos esa información asignamos malos recursos y somos más pobres que es lo que lo acostumbra pasar aparte que los precios no solo eso que los precios coordinan entonces ahí ves toda la maravilla que es un que es un mercado ¿no? tú vas a Valencia y ves que todos los días entran miles de cosas allí entran botones botones de todo tipo todo tipo de tornillos todo tipo de aceites todo tipo de cacaos todo tipo de tés cafés de todo tipo de libros todo tipo de ropas para todo tipo de tallas para todo tipo de condiciones ¿y quién da la orden? ¿quién da la orden? ¿cómo llega todo eso allí? tú vas a las tierras y están llenas ¿quién da esa orden? entonces funciona a través de precios que son modificables dinámicos o sea es un proceso de descubrimiento dinámico o sea yo creo que el problema que tenemos analíticos siempre es que es que estamos tenemos un sesgo hacia el corto plazo ¿no? por definición la especie humana a medida que ha ido evolucionando el sesgo hacia a lo inmediato tenía un valor de supervivencia muy superior ¿no? yo oigo un ruido esto es una amenaza o no es una amenaza estamos muy enfocados la mente humana hacia el muy corto plazo y en cambio tenemos una enorme dificultad y es totalmente antiintuitivo el poder proyectar hacia el futuro ¿no? pues eso nos cuesta tanto entender el interés compuesto cualquier cosa que sea una proyección mental yo creo que tenemos un clarísimo sesgo hacia lo dinámico es decir porque incluso los precios también es un proceso de descubrimiento nadie clava el precio a la primera pero si hay un proceso de iteración continua ¿no? y tú vas probando algo y oye pues esto he producido demasiado tengo que bajarle el precio esto o sea hay un proceso de descubrimiento constante ¿no? y ese proceso bueno lo que también Taleb habla cuando habla de investigación y desarrollo habla del tinkering ¿no? del estar ahí probando el estar experimentando porque si no es que si hablamos del precio perfecto que te da el mercado quizás dejamos fuera toda la dinámica que hay por detrás o sea no es que el precio lo clave el mercado sino que hay un proceso es como el ajuste en bolsa entre oferta y demanda es que transmite información claro claro la clave es la información claro que hay por detrás pero que es un proceso de descubrimiento o sea tú la información no la tienes toda exante tienes que ir estamos acostumbrados al precio dado exactamente que se debería la forma de poner los precios que pusieron en los almacenes francés en el siglo XIX y te ponían el precio como fijo antiguamente la mayor parte de los intercambios se preguntaba y se regateaba entonces parece como que eran claro se percibía mucho más efectivamente ahora parece que es una de las partes la que lo pones solo sí 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 yo siempre digo que por el efecto Lili volveremos a precios dinámicos es que y cuando tú estás en un precio dinámico cuando si toda la gente fuera a las tiendas y regateara tendríamos mucho más esa percepción de que es una cosa muy dinámica y que cambia constantemente claro tú llegas ahí efectivamente ves la etiqueta de esto vale tanto pues no te das cuenta del proceso que hay por detrás claro un ser omnisciente que nos ha puesto el precio aquí te das cuenta que todo ese precio puede rechazar como lo rechacen mucha gente tiene que cambiarlo también el día siguiente claro solamente y por eso va muy bien el experimentar con la bolsa como hiciste tú de jovencito o Carl Menger o sea cuando tú estás viendo cómo opera la bolsa hoy en día lo puedes ver claramente tú entras en un broker avanzado y tienes peticiones de compra peticiones de venta y ves cómo se van cruzando tienes gente que está dispuesta a comprar algo a un determinado precio y está esperando a si ese precio aparece para cruzar y cerrar la operación y ahí estás viendo un mercado vivo realmente y lo que tenemos que aprender es a ver mercados vivos no algo estático solamente vemos el resultado pero no vemos lo que hay por detrás de ese resultado si los precios están mal puestos se pierde información yo te digo hazme una entrevista en gallego y te me dices tú sabes lo que me quieres preguntar pero ¿qué te pasa? ¿qué te faltan las palabras concretas? no sabes expresarlo o dámela en lo que sea en alemán o en chino ¿no? digo en gallego porque a lo mejor algunas palabras entenderías algunas palabras sabes pero no es lo mismo ya tendrías que dar vueltas ya no sería lo mismo y tendrías que hacer gestos ¿me explico? sí, sí entonces si no tienes las palabras correctas aún tu cerebro funcionando perfectamente sabiendo perfectamente en tu mente lo que tienes que preguntar no eres capaz de hacer no eres capaz de expresarlo no eres capaz de comunicarte igual ¿no? pues lo mismo pasa con los precios si no tienes los precios correctos tienes tal pero no sabes cómo expresarlo no sabes cómo coordinarte no sabes cómo comunicarte entonces el precio en parte es un mecanismo de información también entonces yo digo esa idea de los precios me gusta traspasarla a otros ámbitos ¿no? por ejemplo todo el tema de las políticas públicas hay muchos problemas de políticas públicas simplemente porque no hay precios a lo mejor porque no puede haberlo porque hay ámbitos de la vida en los que no puede haber precios por ejemplo la amistad no tiene precio entonces claro por eso es tan difícil a lo mejor buscar a un amigo ¿verdad? ¿no? pues es más fácil comprar una barra de pan con un amigo porque un amigo no se puede comprar no tienes precio no sabes cuánto vale tiene que ser una cosa reciente no hay una información por el medio y seguramente no puede haberla obviamente ¿no? pero eso es lo que dificulta la interacción pues a la persona a lo mejor le cuesta más tener amigos que comprar una barra de pan o un bocadillo de chorizo porque son cosas distintas uno tiene un precio y eso es fácil pues allí lo pagas y ya está un amigo o no requiere una doble coincidencia etcétera pero digo lo aplico a otros temas a las políticas públicas digo vamos a ver efectivamente la educación o las carreteras ¿no? ¿cuántas carreteras tiene que haber? ¿cómo tienen que ser de anchas? ¿qué calidad tienen que tener? ¿tienen que tener toda la misma calidad o unas carreteras tienen que ser de no sé supongo que a la calidad es un tema que no sé ¿no? ¿cuántos carriles tiene que tener? ¿de dónde hay que hacer la carretera? etcétera ¿no? ¿cuántos aeropuertos? ¿y qué tamaño? ese tipo de cosas normalmente un mercado te lo sabe resolver vería la demanda y modularía el aeropuerto a la demanda etcétera pero aquí se hacen por cuestiones políticas por ejemplo el primer AVE ¿no? pues fue de Madrid a Sevilla que tiene lógica pero la lógica que tiene es básicamente supongo que la lógica sería Madrid-Zaragoza-Barcelona visto desde fuera y era una lógica política ¿no? una lógica política no era casual que en el momento el presidente y vicepresidente del gobierno eran sevillanos ¿no? pues claro que tiene que ver claro que tiene que ver las prioridades no son las que establece la demanda asistente sino es una prioridad es un enfoque top down al final un enfoque de arriba abajo y además se hace se hace al revés porque normalmente primero es el desarrollo y después viene la infraestructura mucha gente piensa que se hace una infraestructura de desarrollo ese sitio y no es así además infraestructuras como en España así de transporte y así eran en Barcelona pues era de Barcelona Mataro etcétera porque donde había un mercado ya entonces eso se hizo como se hizo en Inglaterra en Manchester ¿no? no se hizo en otras zonas primero la industria y después viene la infraestructura detrás pero mucha gente piensa ponemos la infraestructura y después se desarrolla no, no tiene por qué pues digo que las carreteras el sistema judicial cualquier política pública digamos que sea un ámbito de monopólicos la sanidad por ejemplo ¿no? ¿cómo funciona? Sí, fíjate que todo ese debate Miguel también se traslada al ámbito de la gestión ¿no? por ejemplo en el mundo de la gestión empresarial de la gestión de personas hay este famoso debate bueno, con lo que siempre estamos ¿no? el enfoque entre top down o sea, de arriba abajo la gente del ejército ¿no? es claramente un modelo muy jerárquico donde como tú te saltes una cadena si tú le vas directamente al teniente en vez de pasar por el sargento pues tienes un problema ¿no? es un sistema muy jerárquico y frente a eso surgen otros modelos hay por ahí algún libro que yo recomiendo en clase de un comandante submarino atómico americano que precisamente lo que hizo fue un modelo de delegación o sea, en vez de estar a pesar de que estás en un submarino que es un sitio muy reducido ¿no? pues él él introdujo un sistema que era que la gente le delegaba descentralizaba la toma de decisiones o sea, no microgestionaba sino que daba mucha y esto tú sabes que en el ámbito empresarial también pasa mucho ¿no? hay empresas muy jerárquicas las empresas japonesas son muy jerárquicas por ejemplo hay otras empresas que descentralizan muchísimo más o sea, que todo ese debate no solamente se da en el ámbito político incluso en el ámbito de la empresa donde existe toda libertad de gestión también se plantea mucho estos debates de cuál es la forma de gestionar y de motivar a las personas que te permita obtener los mejores resultados ¿no? y muchas veces los modelos de descentralización funcionan mucho mejor que los modelos centralizados el ejército también por ejemplo es un ejemplo claro si se podía hacer de otra forma claro, yo te digo este libro en concreto si quieres te lo pasaré la referencia porque es interesantísimo como aplicando estas metodologías descentralizadas consigue un resultado mucho mejor era el submarino peor de su división ¿no? y este llega introduce todos esos cambios ahí y consigue un cambio espectacular ¿no? y aplicando un modelo de descentralización muy importante ¿no? no, y después aplicado también a las empresas pues yo creo que me interesa el tema del cálculo una de las tesis de Roth que no la desarrolla mucho pero la apunta es la idea de que el cálculo económico también afecta al interior de las empresas claro ¿no? es decir el mito del Big Cartel del Gran Cartel o de la Mega Macro empresa es imposible porque es un punto en que la empresa también colapsa claro es decir hay un límite al tamaño de las empresas creo que es Paul Nicolai y Paul Foss Foss con dos S que es el que desarrolla también y que también son austriacos y desarrollan el tema tienen un límite de las empresas cuanto más grande una empresa peor calcula claro tienen algún tipo de topic y eso es un viejo debate ¿no? ¿cuál es la mortalidad de las empresas? y ese tipo de cosas son muy interesantes también se aplican a las administraciones por eso digo que es un tema que me interesa mucho se aplica el tema del cálculo precisamente a otros ámbitos digamos del debate originario que siguieron insistiendo sobre el socialismo ¿no? sí, sí el tamaño de los grupos humanos y cuál es el máximo informacional gestionable etcétera es algo que bueno cualquiera percibe tú te metes en un grupo de whatsapp de estos de padres de colegio que hay ahí 80 personas 100 metidas y ves el colapso que se produce inmediatamente informacional y tal ¿no? entonces ¿cómo gestionar eso? los grupos ópticos la solución está por ejemplo el sistema de precios y el sistema de mercados son capaces de hacer eso son capaces de coordinarte con un señor del Japón un señor de Indonesia y al día siguiente te traen cosas que se hacen en Indonesia a tu casa pero es exactamente un sistema se coordina solo igual que las tiendas de Valencia están llenas claro pero eso es contraintuitivo para la mente humana el problema que tenemos los humanos es que tenemos a racionalizar todo y ese orden extendido ese surgimiento de algo espontáneo que emerge de la nada aparentemente eso es lo que nos cuesta procesar ¿no? la famosa mano invisible de Abel Smith no la vemos pensamos que no pasa nada que podemos poner el precio que nos la ganan las cosas como pasó en Argentina esta semana así que vamos sin gasolina ¿no? y que podemos hacer que el poder puede decidir cuál es el precio correcto aparte que no hay un precio correcto como digo yo ¿cuánto cuesta una botella de cerveza? claro pues depende uno con la botella de cerveza lo que decíamos y que la misma mañana te puede cambiar muchísimo no, no pero hay una botella de cerveza comprado tiene mil precios distintos una botella de cerveza una supermercada supermercada perdón que tomarla beberla en un bar barato que beberla en un hotel de lujo que beberla en un concierto que beberla de noche que beberla de día en unas calles cuesta esa cerveza tanto en otras calles cuesta menos o cuesta más es decir tres cuartos es el precio de una cerveza si tú quieres poner un precio único la cerveza lo que hace es es coordinar para completo el mercado la cerveza o el pan o lo que sea pues el pan ahí van comprando en un sitio cuesta un sitio etcétera y me interesa ese tipo de temas y también lo aplico por ejemplo a la política a la escala de los estados o lo aplico a los imperios que me gusta me intenta estudio ese tema me gusta leer de eso ¿cuál es el tamaño que hemos estado? ¿puede haber un estado mundial? ese tipo de cosas a mí una cosa que me fascina en este clase estudia tú es ¿cómo puede ser lo hemos dicho antes ya un poco pero volvemos sobre el tema ¿cómo puede ser que decisiones políticas que se ha comprobado históricamente que son catastróficas como el control de precios ¿no? ¿por qué crees tú que reemergen constantemente en la historia de la humanidad? por ejemplo el famoso control de precios de Diocleciano año 301 una cosa así saca estos controles o sea el imperio romano está sufriendo una fuerte inflación como consecuencia de muchos factores entre ellos obviamente la propia degradación de la moneda que han ido adquiriendo los diferentes emperadores con sus políticas de gastos y tal y de repente pues toma la brillante idea de decir oye pues si no queremos que suban los precios vamos a poner un control de precios ¿no? más de mil productos prohibidos que sepa pasar el precio etcétera bajo pena de muerte etcétera ¿no? y ya los historiadores de la época ya te reflejan el desastre que fue ¿no? corrió mucha sangre y hubo mucha pena y escasez ¿no? y tienes ahí una historia muy clara con una evidencia histórica tremenda ¿no? ¿por qué crees que eso que se ha comprobado a lo largo de esto? ¿tú te imaginas que en física o en biología algo que se ha comprobado que falla que no funciona se siga repitiendo una y otra vez ¿por qué en economía esto sí ocurre? porque primero las ciencias sociales y la política y la economía son mucho más difíciles que la física y que la más difíciles de entender porque son contraintuitivas y son perversas y respondiendo a tu pregunta ¿por qué funciona? mira Massa dos días antes de las elecciones en Argentina controla todos los precios eso es muy popular y eso hay un libro no es muy conocido The Logic of Political Survival de Bruce Bueno de Mesquita tiene además otro libro más 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 famoso que se llama El Manual del Dictador que van los dos a la misma línea esas políticas funcionan funcionan en el muy corto plazo ¿no? sí funcionan al político le funciona porque el votante también tiene una memoria de muy corto plazo ¿no? y porque la asociación que se hace es ¿por qué no hay? porque los especuladores guardan acaparan y lo guardan en los almacenes esperando a que suba o los gringos que no quieren nos quieren bloquear para echar abajo al gobierno nunca le echan la culpa al gobierno y aparte hay una cosa tribal ¿no? de buscar un enemigo externo siempre siempre es el especulador típicamente el malvado especulador sí 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 o el acaparador el otro día estaba viendo el shock de Nixon otra vez y tal y veo que Nixon cuando sale en la televisión también habla un poco de que por culpa de los especuladores internacionales Estados Unidos se ve obligado a abandonar temporalmente la ventana de convertibilidad del dólar en oro por culpa siempre el malvado especulador está ahí y eso que puso controles de precios a mansalva también 90 días de control de precios que metió ahí y con colas con colas a las gasolineras con peleas físicas a las gasolineras al final desordena no solo desordena la economía desordena la sociedad porque se crea una situación de conflicto hasta para echar gasolina tienes que pelear con los vecinos casi ir armado porque era una pelea porque o lleva el que está delante o no llevas tú era una cosa así que amenazaban a los gasolineros y cosas así por los títulos y eso que duró poco ese control y después otra cosa que a la vez se dice que le apuntó una vez Andrei Schleifer un economista ruso muy famoso en su momento es que los gobernantes a veces también sacan provecho de eso él analiza el caso ruso no sé si aplicar a otros países pero él analiza el caso ruso de que los gobernantes sabían las consecuencias de la escasez y la aprovechaban porque ellos tenían las reservas aprovechaban que el precio subía al mercado negro y sacaban las reservas al mercado negro o sea provocaban un alza artificial de bienes que ellos controlaban y sacaban una renta en negro digamos o sea sacaban provecho de esa cosa o sea políticamente es muy funciona sobre todo porque no se asocia gobierno con con eso esto lo lo nuevo el problema lo nuevo que tiene mi ley porque la primera vez que masa hace lo típico masa ministro de economía antes de las elecciones controla creo que con cientos de precios para trairse de la gasolina los controla para tener al pueblo contento consigue su objetivo es una cosa nueva por primera vez o rara vez desde medios públicos desde medios amplios se cuestiona esa medida y se explica por qué pero tú recuerdas hace poco ahora estaban discutiendo cuando fue esta inflación de ponerle topes a los precios de los alimentos o controlar al supermercado bueno los alquileres uno de los casos más famosos ha sido el control del precio de alquiler o incluso ponerle máximos a la cesta a la compra así en el supermercado lo cual sería desastroso porque no habría nada no habría bueno habría nada habría bajaría la calidad habría mercados negros habría todo tipo de cosas pero me sorprendió ver a la gente en las entrevistas y así lo popular que era esa medida claro lo popular que era claro la culpa es nuestra por lo menos culpa mía en el sentido que me he hecho la culpa es decir que no somos capaces de explicar lo que va no somos capaces o no lo explicamos bien o no somos o luchamos contra contra los creo que decía un economista hace poco que en nuestra vida querría ser un mito económico porque así sería inmortal y siguen siendo mira que se llevan tiempos refutados ya desde los controles de precios yo leí un clásico chino del siglo III a.C. ya hablaba contra los controles de precios ya explicaba todo lo que pasaba y sigue y sigue y sigue durante miles de años y sigue y sigue y ya y ya Manzoni en unos novios que es una novela muy famosa también ya hablaba contra los controles de precios y que los malos que hacen nadie hace caso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue siendo lavado sigue habiendo un especulador sigue habiendo una persona que guarda la comida en su casa para revenderla después sin darse cuenta que eso económicamente no es muy lógico pero siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y como eso funciona pues lo siguen haciendo claro si nos vamos a la física por ejemplo porque claro la cuestión de que no es fácil de entender si nos vamos a la teoría cuántica de la física cuánta gente la entiende como decía un famoso físico decía quien diga que entiende la teoría cuántica es que no la ha entendido o sea es algo extraordinariamente contraintuitivo también y complejísimo solo que parece que el ámbito de la física está muy acotado no tiene impacto socioeconómico no es utilizado por los políticos y entonces es un ámbito que se queda ahí se queda dentro del mundo científico sigue el procedimiento científico y ya está en cambio además lo que tenemos con la economía y con la política es eso que están tan imbricadas y están tan que ahí no podemos sustraernos a ese debate no y el otro es fácilmente comprobable si el avión vuela o no vuela si el trasto este funciona o no funciona bueno pero aquí también el control de precios funciona o no funciona pues no funciona claro porque no como diría como diría Gila de color bien pero no flota pero tiene tiene explicaciones alternativas entonces le dice que es que es la guerra de Ucrania que supone usted que ahora es la guerra de jamás ahora es la guerra de tal o que no sé qué tal sitio hicieron tal cosa pero menos decir que se imprimió el dinero a punta pala o se creó un derivado monetario a punta pala eso menos eso y lo que creó el gobierno y el banco central menos eso todo es factículo o sea que salimos instalados si te fijas salimos instalados en las narrativas de la tribu la tribu históricamente tenía que buscar el hechicero de la tribu tenía que buscar a un enemigo externo y que conseguía agrupar no hay nada que una más que crear un enemigo común entonces el enemigo común siempre era alguien de fuera de la tribu que servía para que aglutinabas en ese sentido de pertenencia y el malo era los vecinos el otro no sé qué ese tipo de narrativas que vienen ya desde la noche de los tiempos claro como nuestra mente no ha cambiado básicamente en 100.000 años tal y como estamos pues en la práctica sigue funcionando es increíble como narrativas tan primitivas siguen funcionando a día de hoy siempre hay que buscar el malo externo pero te repito que la culpa es nuestra ahora por mí por menos no tuya obviamente nuestra en el sentido de que no somos capaces de explicar pero es que pero es que Miguel quizás es que los sesgos esto es como cuando tú sabes todo el mundo del behavioral economics de la economía del comportamiento lo más triste del asunto es que tú te estudias los sesgos cognitivos que tenemos te los estudias te los sabes te los conoces y sigues cayendo ¿sabes? es como si tú ves la luna en el horizonte ves que es mucho más grande que cuando está arriba y puedes decir oye ¿y por qué? pues mi ojo está siendo mi visión está siendo afectada ¿no? por el contexto y tal pero a pesar de ello no lo puedes evitar es decir quizás lo más triste es que puedes ser capaz de entender que hay ese sesgo pero vamos a seguir cayendo en ellos ¿no? probablemente porque no sé si serán instintivos o claro lo tenemos ahí metidos entonces la clave está en labrar relatos adecuados a esos sesgos claro no querer querer eliminar los sesgos ¿no? es decir evolutivamente estamos hechos para que nos gusten las mujeres de formas redondas o los hombres de tal forma ¿no? que dicen los evolucionistas ¿no? los vale pues a lo mejor sé que por evolución soy así pero siguen gustándome igual ese tipo de de personas que siempre no puedo evitar ¿no? pues lo mismo el sesgo lo sabes que lo tienes pero a lo mejor no puedes evitar saber que lo tienes porque sepas que lo tienes a lo mejor no puedes evitar a lo mejor no es mejor crear narrativas o empezar a explicar estas cosas adecuadas esos sesgos nosotros carecemos de 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 relatos digamos culturales por ejemplo no somos capaces de hacer por ejemplo novelas o cine dime en cine capitalista o que sea capaz de explotar emociones o así no casi todas son no no hay una literatura no hay no hay una narrativa después también nos faltan ciencias australiares ¿no? es decir que el marxismo se preocupó mucho de no estudiar solo la economía sino que se preocupó de 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 marxista no no es literario marxista como los libros y así te da una explicación de literatura de novela ese tipo de cosas empieza a ver algo pero no hay de eso exactamente es curioso porque porque ha habido esto fíjate que de los pocos libros que ha habido que precisamente te dicen que estamos viviendo en el mejor momento de toda la historia de la humanidad este danés no recuerdo ahora como se llama el título Norbe Norbe que está haciendo esa labor didáctica de intentar explicar a la gente que frente a la visión de joder que mal estamos ahora que no sé qué siempre parece eso que estamos instalados en que lo actual siempre es lo peor hay esa como decía me hizo muchas gracias hace muchos años Manuel Vicente escribió un artículo en el país y decía claro toda esta idealización del pasado dice tú antes ibas paseando por la salida de Roma y Virgilio iba recitando sus poemas y tenía crucificados a ambos lados de la carretera estaba ahí pensando claro esto tú ahora te parece inimaginable claro cuando Norbe te cuenta que en el siglo XIX a mediados del siglo XIX en un país como Dinamarca que llamaban a la puerta y eran tres niños ahí que estaban y decían por favor ¿me puedes dar algo de comer? estamos muriendo literalmente de hambre y decirle no te puedo dar nada porque si te lo doy a ti no te lo doy a mis hijos y a la mañana siguiente encontrar los muertos esos niños en la carretera son mil ochocientos cincuenta y tantos es una cosa que desde el momento presente sería algo inimaginable pero por lo que decimos también de esa falta de entender las dinámicas y es algo que efectivamente no ha habido esa pedagogía no ha habido efectivamente cuando hablas de la revolución industrial pues tienes a un Dickens que todo el rato está destacando al pobre chaval toda la parte negativa siempre las consecuencias negativas de la industrialización y no la parte positiva que ha sido la mayoritaria es un poco no te das cuenta que es un poco también como no sé cómo decís conmigo el sesgo de los telediarios el teledario está instalado siempre en la noticia mala tú te vas de viaje por el mundo y la mayor parte de aviones bueno el 99,99% llegan los aviones al destino y de joder cómo está progresando el mundo y luego te pones el telediario y es a pasar esto aquí a pasar esto eso es lo malo sí no y está así pero que hacemos de narrativas auxiliares yo siempre digo que es porque normalmente el austriaco o así pues es lo normal pues si nos da bien la economía si nos da bien estas cosas pues te dedicas a ganar dinero pues te dedicas a a la bolsa o cosas por el estilo porque si nos da bien y somos relativamente buenos en esos ámbitos y ahí pues hasta son respetables en esos ámbitos pero claro el problema de este mente es por ejemplo hacer política social a estudiar a estudiar la política social ¿no? la pobreza pues la sanidad cosas porque no solo vas a llevar palos y no vas a llevar ningún beneficio tangible y no vas a llevar ningún respeto es decir entonces siempre hay un ser pero el problema es que si tú descuidas los ámbitos auxiliares por ejemplo el capitalismo no tiene ni héroes ni mitos ni tiene santos no tiene una literatura caballeresca así que que glorifique al héroe ni cosas por el estilo ni siquiera una retórica como tienen muchos estados así pues de pasado glorioso así no hay nada así no hay nada no hay una retórica la gente no sabe nada o sea los libros de historia de la economía tipo Javi del capitalismo de los historiadores ¿no? o los libros de Huth sobre aquellas épocas ¿no? que estudiaban estas que estudiaban estas cosas no son conocidos normalmente el relato es el de Dickens así el Dickens del cuento de Navidad en su versión de Disney además tienen ese tipo de cosas que eran muy malos y gracias a los sindicatos y a la lucha obrera pues conseguimos sacar un montón de cosas bueno algo habría de eso pero hay que explicar cómo es el proceso y si la lucha obrera por sí es capaz de conseguir eso si no hacemos lucha obrera yo que sé en el Congo ya inmediatamente ya suben los radios ahí en el Congo supongo que algo de eso de la lucha obrera habría alguna cosa pero no creo que sea el principal factor o sea hay que explicar eso no se no se no se estudia no se salta precisamente porque nos dedicamos y es normal es normal que nos dedicamos a lo nuestro que es a invertir y este tipo de cosas y ahí nos va bien pero cuidado si descuidamos el resto de los ámbitos el discurso popular es contra lo que hacemos y acabamos pagándolo acabamos pagándolo acabamos en Argentina acabamos en Venezuela y podemos acabar de cualquier forma aquí precisamente por dedicarnos sobre eso y descuidar la guerra la guerra digamos de las ideas la guerra de la historia de la literatura de la sociología de la psicología ese tipo de ámbitos auxiliares de la antropología una disciplina muy potente eso se abandona como que no es rentable quizás allí Miguel también opera un sesgo que tenemos los humanos porque por ejemplo nosotros en Ranke tenemos una comunidad financiera muy amplia y si tú entras a un foro que hablan de seguros por ejemplo pues hay lo típico que te dicen de que tú 100 veces puedes hacer algo y te funciona bien pero el día que te hacen una trastada una empresa es la que tú entras y te quejas hay un clarísimo sesgo como decíamos del telediario hay un clarísimo sesgo a que la gente solamente tiene interés en escribir para contar algo malo que le ha pasado a lo mejor tú has tenido 100 interacciones mercantiles y todas han ido bien pero la 101 como esa te hayan hecho algo entonces entrar ahí esto es indignante no sé qué entonces claro todo el discurso la narrativa la construcción de narrativa se hace alrededor del relato negativo porque no hay un incentivo del humano a contar que bien ha estado esto ha estado razonablemente bien y ocurre en el ámbito de nuestras conversaciones que sueles contar si me gusta por no sé qué tiene una enfermedad no cuentas vi el otro día a tal persona y estaba estupendamente no solamente percibimos y nos interesa destacar lo negativo lo que nos ha dejado entonces ahí operan sesgos probablemente humanos que hacen que cualquier tipo de narrativa siempre tienda a privilegiar lo negativo frente a lo positivo sí pero tú puedes esa narrativa esos sesgos yo repito no sé si se pueden quitar o no se pueden quitar o se pueden eliminar o se pueden eliminar sé que los tenemos y los tenemos todos pero no se puede adecuar una narrativa a esos sesgos todas narrativas emotivas por ejemplo no se pueden hacer de otra forma también no puede haber claro poner el foco ahí reflexiona sobre esto piensa que te ha podido aportar esto de positivo efectivamente en fin no se pinta nunca por una sociedad preindustrial con su hambre con estas cosas que contabas tú de los niños muertos de hambre que llega a la fábrica y eso se acaba y entonces se ve después gente bien alimentada no hay ese ese relato que también puede ser emotivo o como una fábrica pues salva a una niña de la pobreza o salva a un niño de la pobreza como desde casi sí pasa a tener un trabajo y pasa a tener una casa y pasa a tener una serie de bienes nunca se hace ese relato y es un sesgo también emotivo que se puede hacer pero digo que no hay un sesgo ya está muy estudiado pero repito que la culpa no es de nadie vale es nuestra y siempre es una especie de desinterés siempre de explicar esto por la cultura yo siempre cuento que había un diario creo que era el diario público durante una época daba todos los sábados un libro de izquierda ¿no? con el periódico y costaba un euro yo los compré todos porque me gustaba leerlo más descubría cosas que no sabía que existían y era barato era asequible y yo llevo libros para la casa y la tengo y la conservo y es muy buena biblioteca yo felicito a que la hice ¿no? y nosotros seguimos alguna vez algo semejante quiero decir aprovechando el propio mercado que puede facilitar la producción en masa de libros no eran libros de gran calidad en el sentido de que eran libros para un estudiante caray era una maravilla por un euro tenías lectura y tenías una lectura buena además hasta acaba el libro de Wilde El alma del hombre bajo el socialismo había un libro bonito que no era un malo libro y yo lo completó y pensé alguna vez alguna experiencia de intentar difundir libros así de esa forma pero también se podía hacer no había ninguno de ningún economista austriaco por ahí no no pero el pitús que no llegaban que era como si yo digo para mí que el descubrimiento intelectual de Hayek ahí me quedé absolutamente anonadado esto es igual como el de Talé que descubres a un autor que realmente te agita mentalmente te revuelve internamente tu planteamiento que tienes que eso hay muy pocos que lo consiguen también porque luego aparte que las ideas sean potentes la narrativa es muy importante cómo cuenta la historia los libros de Talé El cisne negro es un libro precioso por ejemplo o Antifragia es un libro que me impactó yo sé que realmente te cambia te cambia tu forma de ver el mundo te cuestiona muchas cosas o jugarse la piel a mí todo aparte de venderlos normal porque no tiene una difusión digamos más popular que se puede hacer una vez vendidos y sacarlos no conozco no conozco el mercado del libro pero supongo primero habrá un mercado más o menos lo que hay después lo puedes lo puedes sacar en un bolsillo porque yo veo muchas ediciones de ese estilo o cosas por el estilo y él está demostrando que puede ser un bestseller a pesar de hacer esos temas así y gracias a internet ahora está cambiando todo ahora la gente puede llegar mucho más a este tipo de ideas que antes habría sido imposible con los modelos de distribución tradicionales aunque nunca se preocupe una preocupación por eso yo no lo entiendo tampoco a lo mejor no digo que tengo obligación y nadie de financiar pero a veces veo que se financian otro tipo de cosas incluso contraproducentes pero después no te puedes quejar si después te suben los impuestos a este tipo de cosas porque la mentalidad es popular yo estoy con mis inversores y me subieron los impuestos a capital o me ponen en puestos especiales es lo que quiera la gente y tú verás lo que haces también eso no te preocupa es un tema de cultura también financiera básica claro básica pero cultura social también es decir repito antropología historia historia de todas las épocas arte todo eso no hay y ahí es donde nos ganan y nos van a ganar siempre y cuidado porque muchos libros son muy buenos sí sí vale mira fíjate este podcast es un podcast sobre se llama una vida invirtiendo sobre la inversión y tal si quieres vamos a entrar un poco ahí porque tú evidentemente has defendido muchísimo el capitalismo que parte siempre del ahorro ¿de acuerdo? la idea central es que lo primero de todo es que exista esa capacidad de ahorro de renunciar al consumo presente para poder ahorrar y ya se habla mucho y tienes interesantísimas charlas que recomiendo a todo el mundo que escuche sobre los valores del capitalismo que están detrás del ahorro de la renuncia y frases tan brillantes tuyas que creo que cuando te dieron este año el premio Juan de Mariana dijiste algo así como que el consumismo es justo lo más contrario del capitalismo que existe frente a esa visión típica de que no el capitalista es aquel que está despilfarrando y tal no, no es todo lo contrario para mí cuando pensé en el capitalista me acuerdo del fundador de Ikea que dice que es un tío que estaba absolutamente estaba obsesionado con el tema de se guardaba tiques de todo para ir a cambiarlos ahí o sea una persona que podríamos decir el típico súper agarrado una persona que austero al máximo a pesar de que tenía una multinacional y tal entonces yo creo que el tema hay un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado si, El millonario de la puerta de al lado si, si no, pues se lo explica cuando ve los estudia millonarios de verdad ¿no? americano tú pegas a las señoras del millonario cortando los cupones lo que estás diciendo tú cortando los cupones de ahorro de los supermercados es una mentalidad es verdad que los hijos los hijos y los nietos de los fundadores si no te has preocupado de educarlos en la austeridad también que eso es muy difícil es muy difícil al final evidentemente pues van a por lo que le pasa a la juventud de hoy en día si no ha vivido lo que es pasar el hambre de posguerra si no ha vivido lo que no es tener agua que te escuchaba también de ti que le preguntabas te contaba a tu abuelo que el gran cambio que él había vivido era que tuvieran agua en casa ¿no? sí yo una vez le pregunté si cuál fue el cambio que tuviste en vuestra agua el agua el agua claro sí, sí yo me acuerdo también cuando Josep Pla contaba en las masías cuando empiezan a instalar los cuartos de baño la gente entraba a verlo ostras hay un cuarto de baño dentro de casa ¿no? efectivamente son cambios que para nosotros ahora nos parecen pensar y eso es de hace 60, 70, 80 años o sea que tampoco pero tampoco mucho más avanzados eso debió ser de los de siglo XX no debió ser sí, sí, sí exactamente pero es una cosa tan reciente como tenemos una memoria tan de corto plazo pues pensamos que lo que ocurre ahora es lo que ha ocurrido siempre igual que el tema de los precios ¿no? el precio como ahora lo tenemos estático pensamos que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido así ¿no? no, pero a mí me interesaba volver sobre el tema de la inversión porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que el ahorro es un componente necesario y previo efectivamente para que pueda haber para que pueda haber capitalismo pero a mí me preocupa la parte de la inversión luego porque ¿sabes estos casos que ha habido de alguien que descubren que vivía en una chabola una persona que ahorraba muchísimo y se muere y llega allí la policía local esto es un caso real que ha habido en España salen titulares de prensa y entra en su chabola y se encuentra que este hombre tenía guardado allí miles de monedas miles de billetes o sea, era una persona extremadamente ahorrada que tenía alguna patología y todo el dinero que iba generando lo iba escondiendo en su casa ¿no? claro, esa persona realmente había generado un enorme ahorro pero ese ahorro no se había puesto a trabajar para producir ¿no? y probablemente con la inflación el efecto de la inflación durante muchos años se le habría comido buena parte del ahorro ¿no? entonces, más allá de asumir yo creo que eso es podemos tener un amplio acuerdo en que el ahorro es algo esencial y que la cultura la austeridad y que no consumas todo lo que tú estás generando estamos de acuerdo pero luego ya viene la parte de la inversión ¿no? la primera cosa que me preocupa bastante es la falta de cultura financiera que existe para plantearse qué tipo de inversión vamos a hacer a partir de nuestro ahorro ¿no? cómo nos planteamos ¿no? entonces tú en las finanzas personales tuyas a nivel particular pues es una cosa que también me llama bastante la atención lo he visto a veces con compañeros de facultad y tal es ¿cómo te planteas tú el tema de la inversión? o sea yo creo que tú obviamente siendo coherente con tus ideas es una persona que ahorras pero a partir de ahí ¿qué tipo de en tu ámbito personal primero cómo gestionas tu ahorro cómo gestionas esas inversiones y luego si crees que de forma más amplia crees que también hay un problema de cultura financiera de la gente a la hora de decidir cómo debe invertir ¿no? sí aunque yo tengo cierta cultura financiera yo no la gestiono personalmente yo lo que hago lo que me enseñaron siempre pero lo que atendía yo y también intuitivamente es ganas mil no bastos no ganas mil ganas ochocientos y acostúmate con ochocientos toda la vida ya desde el primer sueldo ¿no? sí, sí yo creo que la mentalidad de orador no ganas mil imagínate que en vez de pagar el primer sueldo te paga mil te paga ochocientos bueno, pues hay que fastidiarse para que el primer sueldo y los otros dos apartan y se invierten ¿vale? si invierten yo los invierto pues tengo un fondo de pensiones tengo un fondo de inversiones y ese tipo de cosas pero no lo hago yo yo ahí confío en el en el profesional tú has delegado la gestión de tus inversiones lo has delegado a alguien que te merezca confianza ¿no? claro, porque no puedo dedicarme yo a todo no, está claro está claro y además es lo normal ¿no? que todo el mundo tal pero lo que sí que quería preguntarte es que aunque tú delegues esa función si es un buen asesor primero tendrá que averiguar de ti qué perfil de riesgo tienes o sea, tendrá que hacer la pregunta oye, Miguel si tú te cae la bolsa si tú invierto en acciones si te cae un día el veinte por cien tus acciones esa noche vas a dormir no vas a dormir o sea, tendrá que conocer también un poco también, bueno graduo riesgos digamos el dinero me dan una conferencia y me dan trescientos euros ese dinero es apartado sistemáticamente es decir, no es para gastar es para porque es un dinero como caer del cielo como dicen así antes ¿no? ese típico de cosas que no contabas con ellas que te das un curso o te dan una cosa que no cuentas con ellas ese dinero digamos caído del cielo caído del cielo no, que es el fruto del trabajo pero no es del trabajo regular esa parte me acostumbré siempre a vivir del trabajo regular de mi salario y aún así mi salario no lo gasto todo siempre pienso que es muy inferior y el resto lo hago entonces si cae la bolsa pues la bolsa pero yo en mi vida no va a cambiar bueno, pero te lo digo porque yo creo que todos deberíamos tener o sea, quiere decir que con intervención que hagas una gestión delegada que además creo que es lo razonable para la inmensa mayoría de la población delegada delegada en el sentido que otra persona te gestiona la toma de decisiones del día a día delegada de algunos fondos es decir los fondos digamos que son más de inversión o así a largo plazo o así pues sí que los delego pero otros que son por ejemplo de mera supervivencia que si pasa así no tengo un control también sobre el dinero digamos que me puede hacer falta por ejemplo si me estropea una cosa en casa o si me estropea el coche siempre hay que tener un remanente que eso lo gestiono yo y está aquí fruto de la hora no soy un imprevisor siempre tengo siempre tener dinero guardado para imprevistos claro, para imprevistos sí, sí, no a ver las reglas básicas financieras siempre son eso primero intenta ahorrar siempre todo lo que vayas generando segundo tener un fondo de maniobra para cualquier imprevisto a corto plazo que te pueda surgir porque claro si lo tienes todo invertido y esas inversiones pueden estar en pérdidas temporalmente pues ese dinero no lo vas a poder sacar eso está claro pero ya digamos que ese dinero que efectivamente tú ya conceptualmente has dicho vale, este dinero es para largo plazo esto ya es una cosa que invierto a cinco más años y que estoy dispuesto a soportar pérdida y tal incluso en ese planteamiento ¿te has hecho algún tipo de planteamiento de cómo quieres invertir ese dinero para dar algunas directrices a tu asesor? el asesor te dirá oye ¿cómo quieres que te invierta yo esto? ¿quieres que te invierta solo en el IBEX español? ¿quieres que te invierta el IBEX europeo? tengo un pequeño fondo de pensiones el fondo de pensiones no es una inversión que me guste mucho porque depende mucho de la política todo depende mucho de la política por ejemplo es una cosa que el gobierno mañana te puede cambiar las condiciones sin problema ninguno precisamente porque al estar subvencionado fiscalmente o tener un atractivo fiscal a corto plazo puedes verlo como un rendimiento atractivo y puede ser atractivo pero es que ese rendimiento puede cambiar de la noche a la mañana como está pasando o las condiciones de retirada por ejemplo como está pasando también entonces es una cosa que prefiero tener en fondos que ahorro yo por mi cuenta dentro de lo que hay pues inviérteme en un fondo tal y vas ahorrando allí vas saliendo aunque tengo respeto un pequeño fondo de pensiones sí pero eso es más el instrumento en cómo se concreta esto pero yo quería preguntarte es en la asignación de activos tuya un poco tu idea mental pues sabes que al final tú puedes invertir en inmuebles tú puedes invertir en acciones de empresas cotizadas tú puedes invertir en bonos de todo el mundo o de España o que sea hay como varias clases de activos puedes invertir en oro pues invertir en bitcoin o en criptomonedas hay como diferentes clases de activos financieros y al final cada persona que eso la mayor parte de gente no tiene ni idea pues lamentablemente pero un buen asesor financiero te debería decir oye pues mira existen estas clases de activos dime tú un poco por tu perfil de riesgo o por tu atractivo tú entiendes esto lo que supone invertir en una acción o lo que supone comprarte un bono o lo que supone comprarte un activo inmobiliario tal cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes yo creo que lo ideal si mejorase la cultura financiera en general sería eso hacer un poco esa reflexión con el cliente el asesor tú como te sientes con esto cómodo tú crees tal porque al final que es invertir en una acción pues estás comprando una empresa tú eres propietario de una pequeña empresa o de una gran empresa lo que hago yo son aportaciones periódicas y creo que son fondos de inversión ¿no? no sé pero esos fondos de inversión invierte me busca él para su trabajo y me los cambia estoy razonablemente contento tampoco busco grande ganancia no sino que todos los meses aparto un dinero me pago siempre primero a mí mismo y ese dinero pues parte va para para un fondo a largo plazo y luego llevo pues muchos años invirtiendo una suma todos los meses y pues se vaya sumando y está pero ese fondo ya no sabe si lo invierte en acciones en bonos en bonos en acciones yo le dije que deuda pública no me compre eso sí por cuestión de principio pero que no pues que invierte por ello pues fondos por todo el mundo de emergentes otros más conservadores es dinero que está pensado para ahorrar pero no yo no quiero hacerme rico no no es hacerte rico pero es que como lo elijas bien es que a lo mejor ni siquiera te cubre la inflación claro es que la cuestión básica volviendo al de la chabola esta que estaba lleno de dinero es que la gran desgracia yo lo que veo es que a mí lo que me genera mucha rabia es que incluso gente que ha tenido esa disciplina de ahorrar de forma sistemática de renunciar a esos 200 euritos de los mil que tú decías todo esto lo que me da rabia es que muchas veces por no haber invertido adecuadamente por haberlo mantenido por ejemplo y repito que esto me ha pasado incluso con colegas profesionales que son economistas y digo vamos a ver tú como tienes invertido el dinero y te dicen no no yo no tengo la cuenta corriente del banco pues en momentos como ahora donde las cuentas corrientes no te están dando nada y tenemos una inflación del 3 y medio del 5 del 10% que haya estado el año pasado te vamos a ver tú tienes una cuenta corriente en el banco al 0% si bueno es que yo como de bolsa no entiendo no sé que no me quiero complicar la vida pues fíjate que Miguel esa persona ha ahorrado ha hecho muy bien la parte primera pero la segunda parte pues se está comiendo la inflación y el ahorro eso es lo más difícil conseguir que ahorre eso es lo más difícil después ya está ya se le puede convencer con una parte que la meta que puede pero hay que también son un para quien está fuera es un mecanismo bastante abstracto yo aunque sea algo de esto siguen siendo mecanismos muy complejos fíjate que por eso yo una cosa que veo buena que el español o de toda la gente que haya invertido en vivienda es que por lo menos al invertir en activos reales la gente se ha protegido de la inflación y aunque haya sido una forma así sin saberlo muy bien pero cuando se dice no es que aquí la gente invierte demasiado ladrillo lo bueno que ha tenido el ladrillo por lo menos es que la gente que ha invertido en vivienda primero se ha obligado a ahorrar porque tienes todos los meses pam 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 segundo que le ha protegido muy bien de la inflación mientras que lamentablemente pues la gente no solo de la inflación te protege la vida imagínate una caída de las pensiones reales tipo argentina o así que tengas que pagar alquiler por encima la gente critica ya sé que financieramente ya tuve discusión yo repito que no soy no soy como tú que sabes tanto de esto pero yo tuve discusiones no es que financieramente a lo mejor cuando era antes alquilar alquilar puede ser más rentable que comprar porque el diferencial entre el alquiler y la compra de la hipoteca lo vas invirtiendo a largo plazo y te puede ser mejor financieramente financieramente sí y es correcto el análisis no lo estoy criticando también tienes que tener una medida protectiva a lo mejor tienes 70 años no tienes capacidad de maniobra pero no tienes la casa tuya tienes donde meterte o por encima tienes que pagar un alquiler con una pensión devaluada o con algún tipo de desgracia vital pero al menos tienes donde estar no solo es ganar, ganar, ganar también tienes que un mecanismo protectivo creo que la práctica ha servido para que muchísimas familias que no contan con una cultura financiera también te digo otra cosa yo creo que realmente como hay que invertir a largo plazo es de una forma global o sea yo no sé si España va a ir bien en el futuro tengo mis dudas y de hecho el que ha invirtido en el IBEX 35 los últimos 20 años ha hecho un pésimo negocio pero sí creo que el planeta va a ir bien entonces desde no hace tanto tiempo el inversor pequeño español puede invertir en todo el mundo con fondos que te compran en todo el planeta de forma indexada global esto hasta no hace tanto tiempo no se podía hacer con lo cual también la gente que criticaba no es que no sé qué digo no no es que tú por lo menos la vivienda es una buena inversión a largo plazo yo no la veo mala inversión otra cosa que compres así por tener caprichos o cosas por el estilo que también tienes tu derecho pero la vivienda habitual no es mala inversión o sea tiene sus problemas dificulta la movilidad laboral y dificulta otras cosas pero no es mala inversión de hecho si nuestros salió a un índice de calidad de vida de nuestros ancianos están entre los que tienen mejor calidad de vida relativa de Europa precisamente porque a diferencia de otros países tienen la vivienda en propiedad y tienen pagada y tienen una pensión razonable entonces viven bastante bien relativamente como viven en otros países y como se vivía antes mejoraron no en todos obviamente y si viene a haber muchos problemas pero mejoraron precisamente por eso tienes todos los problemas resueltos tienes a lo mejor a los hijos criados tienes la pensión y la casa pagada eso puede darte una vida bastante decente no es para los estándares que estamos acostumbrados muy bien vale pues si te parece vamos ahora a comentar políticas públicas y otras cosas hay un ámbito que tú has trabajado mucho y que te interesa mucho también que es lo que has comentado antes el tamaño el tamaño de los estados la gestión ¿qué opinas tú por ejemplo de la construcción de la Unión Europea? creo que eres bastante crítico creo que incluso te alegras de que se haya producido el Brexit la salida del Reino Unido creo que la has visto con buenos ojos frente al discurso dominante de que vaya desastre que se vaya al Reino Unido cuéntame un poquito cómo ves de todo lo que nos queda cerca bien primero la gente confunde la Unión Europea como mercado común y eso es un error muy grande el mercado común era buena idea una idea que las mercancías pudieran circular los trabajadores pudieran ir sin grandes problemas etcétera eso es una cosa muy interesante otra cosa es la Unión Europea la Unión Europea es crear una infraestructura o sea crear el germen de un futuro Estado Europeo que controle todo entonces ahí es donde está el problema está el problema porque ya se empieza a meter en cosas que no sabe trabaja sobre realidades muy distintas y tiene una vocación de querer intervenirlo todo y eso es donde critico yo a la Unión Europea y me parece bien que el Brexit debilite esa Unión Europea y que exista esa posibilidad por lo menos para que no extienda su alcance si extiende su alcance dejaríamos de ser europeos porque Europa nunca 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 estuvo unida políticamente nunca y ese fue la raíz de su éxito histórico la unificación de Europa pues era que sea como China sí tú una de tus tesis más potentes es que tú crees que el capitalismo aparece en Europa a siglos XVI XVII empieza a surgir Gémenes en Holanda en Reino Unido en algunos sitios de aquí y allá y tú dices en tus tesis que crees que precisamente esa competencia que existía entre pequeños estados es lo que posibilita el surgimiento del y que existían espacios soberanos donde pudieras ensayar esto podías experimentar a pequeña escala y como eras soberano los demás no se podían meter en tus asuntos me gusta creo que lo repetí varias veces pero creo que el emperador Tiberio le vino un inventor y le dijo mira tengo esta máquina y tal y mandó que rompieran la máquina y eso mandó que lo ejecutaran era una cosa así pues una leyenda contada de varias formas no sé si es un hecho histórico pero la idea me gustó sentido el emperador Tiberio podía partir junto del imperio entonces que no había un imperio europeo entonces el reino de Flandes si decidía ensayar con el capitalismo nadie le podía decir nada ¿no? o la república de Flandes como si fuese llevaba un reino no se podía ensayar allí entonces no se podía decir nada y cuando aquello empieza a crecer pues de manera no le queda más hay que invitarlo como en las zonas de Inglaterra etcétera si hubiera un imperio europeo lo acababan ¿por qué? porque el capitalismo es muy disruptivo o sea el capitalismo altera totalmente las relaciones de poder donde se está y las relaciones económicas entonces los intereses terratenientes etcétera se oponen y se opusieron siempre al capitalismo se vio en la batalla la famosa debate de los granos británicos etcétera los terratenientes no tienen incluso también se dio que los terratenientes no tienen interés en el libre mercado ni en la competencia ni en este tipo de relaciones pero qué pasa tú no puedes impedir que un país pequeño empiece a ensayar esto si empieza a ensayarlo y aquello triunfa empieza a ser más rico y los demás no le tendrá más remedio que imitarlo en cambio si está dentro de un estado simplemente lo prohibís y ya está entonces esa fragmentación esa competencia lleva a que esté siempre siempre dinámico evita la censura permite la libertad de expresión permite un montón de cosas porque tú el rey de Castilla censura los libros pues el chino editando en Francia en Portugal o en los Países Bajos es muy difícil pero en cambio si tienes un gran imperio el coste se mueve entonces el éxito de Europa es haber estado siempre fragmentada políticamente aunque la gente no lo entiende y por eso Europa digamos tuvo una dinámica cultural tan grande tuvo una dinámica económica tan productiva en China en cambio cuando se refirió se estanca a pesar de tener todas las detonadas porque va a estar un mal rey para que estropee todo un imperio y aquí no puede haber un mal rey puede haber un mal rey en un sitio pero no en todas las partes a la vez más se ensayaba si una cosa funcionaba se copiaba si no funcionaba se abandonaba pero bueno no es contraintuitivo parece que tenemos una lógica de vignes una lógica de la grandeza en cuanto a las empresas todo lo más grande todo lo así algunas cosas tienden pero otras cosas no eso es lo que no se ve en la construcción de la Unión Europea un poco la narrativa dominante es la siguiente existe una superpotencia a Estados Unidos que nos ha estado protegiendo durante muchísimo tiempo aparece una nueva superpotencia China y los países europeos se van dando cuenta unos antes otros después España se dio cuenta hace ya muchos siglos de que ya no éramos el imperio que éramos del siglo XVI pero al Reino Unido le cuesta mucho darse cuenta después de la Primera Guerra Mundial y ya solo con la Segunda y tal pues de que ya la escala que tenemos comparada con la dimensión del planeta es muy pequeña entonces que la Unión Política Europea era una forma de plantar un poco cara a las nuevas superpotencias globales primero Estados Unidos con la Unión Soviética luego desaparece la Unión Soviética ahora aparece China y tal es un poco la lógica la narrativa dominante que lleva a justificar esta Unión Política y el que entre todos podamos ser un mercado de 27 estados que podamos tratar un poco la lógica que se instala pero la construcción europea se hace con una gran asimetría y es que efectivamente además del mercado único hemos avanzado muchísimo la parte monetaria hemos ido a una unión monetaria pero no ha habido avances apenas en la parte fiscal que con el planteamiento que tú haces pues efectivamente estarías de alguna forma defendiendo que esto está bien hecho o que por lo menos a ti te gusta que exista esa competencia fiscal que un estado como Irlanda apueste por tener la mitad del impuesto a sociedades que tiene la mayor parte de países de la Unión Europea y que crees que eso es sano esa competencia fiscal si no lo hubiera aquí ya lo tenías lo tenías mucho más alto aquí aún también porque ahora tú sabes que si tú subes el impuesto aquí las empresas te marchan a Luxemburgo te marchan a Irlanda entonces aquí tienes que moderarte si no hubiera esa competencia bueno vayas y poniendo los impuestos y subiendo los impuestos no solo los impuestos las regulaciones y otro tipo de técnicas que salen los mínimos europeos todo tipo de regulaciones de todo tipo cuando lo bueno lo salgo para mí es que haya competencia pero claro hay esa lógica esa cosa de que los grandes imperios como que funcionan mejor normalmente no acaban esa es la tesis por ejemplo de Kennedy y Paul Kennedy que es un libro que también recomiendo mucho el de aunque caiga de las grandes potencias en cuanto a los imperios acaban destruyendo eso por grandes que son por grandes no por pequeños no claro tienes más costes y calculas peor también el governante sabe menos cosas tienes digamos está todo más burocratizado que haces de información eres menos ágil y por supuesto cuando más grandes más enemigos tienes porque más fronteras tienes con más sitios entonces al final se te plantean un montón de conflictos en un montón de sitios por tanto Estados Unidos tiene conflictos a nivel mundial y mira que se le pierde en muchos países de los que está metido claro tiene un desgaste ahí un poco como le pasó al imperio romano tienes tanta frontera que defender que tienes tanto gasto militar implicado y al final es un over stretch lo que se derrumba gastas demasiado y el gasto militar te aplasta no es inmediato los imperios duran un decenio o a veces centenares de años pero acaba aplastando como un imperio romano esto que comenta Taleb que dice es muy sano no saber ni el nombre dice quien sabe quien es el presidente de Suiza entonces que Taleb siempre pone que es el país que siempre pone como ejemplo de antifragilidad un país con diferentes cantones diferentes culturas diferentes idiomas que lleva ahí y ha sido líder industrial durante muchísimo tiempo y dice quien se conoce eso es un país que funciona bien que nadie sabe es que rota cada año y además es un sistema político que es muy curioso que nunca se plantea que es el gobierno de directorio no es como aquí que por ejemplo un gobierno de los años y todos son del PSOE no allí los ministros son por ejemplo son siete se reparten según proporcionalmente haya votos en el parlamento siempre por ejemplo hay un socialista hay uno de los dos de la derecha o uno del centro siempre están repartidos de acuerdo con un porcentaje que tienen en el parlamento y cambia en la composición del gobierno si cambia el parlamento pero siempre tiene que haber una proporción y el gobierno es colegiado si yo siendo un colegiado pero suiza la gente no lo sabe tuvo hace poco un gobierno socialista un primer ministro socialista pero tocaba el por turno porque más rota cada año no es que se escoja cada año le toca uno distinto de los que están los que están allí pero claro es un gobierno súper estable y los cambios que se hacen son relativamente mínimos simplemente pues quita un ministro y pones otro más por eso es antifrágil no es como aquí que puedes pasar del PSOE con Podemos y tal a un gobierno del PP más Vox o así que es un de la extrema derecha a la extrema izquierda de la noche a la mañana no allí los cambios se van dando según van cambiando la sociedad lentamente entonces claro es un sistema muy antifrágil muy descentralizado es un sistema muy barroco la gente digamos se asustaría si se quiere plantear España se asustaría las cosas que hay allí cotidianamente ¿no? sí las votaciones que se hacen constantemente para muchas cosas pero se conoce muy poco también fíjate que el modelo suizo apenas ha hecho pedagogía de él y fíjate que es un país ejemplar en muchas cosas ¿no? y se explica además fue un pueblo que votó en contra el salario mínimo sí, sí, sí es una cosa increíble aquí sería impensable por eso son ricos por cosas tienen cierta cultura financiera tienen cultura de ese estilo muy descentralizada entonces pero no se hace pedagogía son cosas muy barrocas tienen por ejemplo la prestación de servicios es funcional y no por departamental es decir aquí cada provincia o cada autonomía tiene como sus servicios ¿no? a lo mejor pero no hay un servicio por ejemplo de Valencia y otro de Murcia es decir no, perdón Murcia tiene sus servicios Valencia tiene los suyos pero a lo mejor la educación podemos hacerla en las zonas fronterizas entre Murcia y Valencia o entre Valencia y Aragón por ejemplo podemos hacer en este caso concreto el servicio de bomberos el servicio de tal entonces se hacen funcionalmente según la población que tengan necesidad no tiene por qué ser que cada autonomía tenga lo suyo es que es una figura muy territorializada sino que es lo que sea funcional en cada caso que sea funcional ¿no? sí, sí te escuché otra idea que me gustó mucho tuya y la conecté con Churchill tú hablabas también de líderes funcionales que eso también me gustó mucho la idea es decir que un político un líder puede ser muy bueno para un contexto determinado y no ser lo bueno yo siempre había pensado que al final de la Segunda Guerra Mundial cuando Churchill el gran héroe que consigue aglutinar al pueblo británico y que consigue que al final con la ayuda de Estados Unidos sean los ganadores yo decía que el pueblo británico cuando las elecciones estas del 45 que las pierde que me parece con unos fenómenos históricos como de desagradecimiento mayor el tío que te ha ayudado a ganar la guerra y ha perdido pero claro te escuché que comentabas que Jerónimo había sido un líder de los indios y también era un líder funcional porque cuando pasó la guerra ya no era un buen líder para la paz es que cuando hablan de Estado parece que se ponen de ejemplo ese tipo de cosas y los líderes que había en muchos sitios son líderes funcionales pues hay muchas tribus tenían un líder para la guerra pues el señor Jerónimo era muy buen guerrero entonces cuando había una guerra pues daba la guerra pero había un líder pues religioso había pues otro tipo de líderes pues a lo mejor para el trabajo para la caza para lo que fuera entonces son líderes funcionales como yo usted puede ser un líder o tú puede ser un líder en el campo de fútbol y fuera a lo mejor no vales para eso a lo mejor eres el capitán del equipo y eres el que gobierna aquella cosa y lo haces muy bien o eres entrenador pero a lo mejor fuera de allí pues no eres nadie claro no eres nadie el contexto lo da todo o hay gente o sea un Steve Jobs puede ser clave para una empresa cuando está en momento de disrupción pero luego necesitas un Tinku que es un tío mucho más operacional para consolidar todo ese negocio y no estar haciendo las propias empresas también y en la política por ejemplo no es lo mismo el político que el gobernante una persona puede tener unas características para ganar elecciones pues que hable muy bien que sea telegénico que dé una imagen así pero ser muy mal gobernante y al revés puede ser muy buen gobernante pero no tener por ejemplo habilidades de coalición o cosas por el estilo pero o sea es un buen político él es capaz de juntar a mí no me gusta tampoco hacer política que todos los míos son muy buenos y otros son muy malos pero hay que reconocer primero que hay que ver es que el señor que sabe hacer pues el señor sabe pactar con todo pues sabe pactar con todo el otro no sabe pactar con todo pues el señor sabe hacer y es capaz de juntar y conjuntar una mayoría ahí es hábil después como gobernante yo no lo veo tan hábil o sea las cosas que hacen sabes que eso ocurre también en el mundo de la inversión sabes que hay hay gestores con narrativas o sea hay gente que comunica muy bien hace una narrativa te explica muy bien toda la macroeconomía todo y luego son muy malos gestores o sea tú ves sus fondos y no han ido bien y ahora ves hay gente que no comunica bien que no le gusta estar ahí y en cambio gestiona muy bien fíjate que en todos los ámbitos una cosa es el que cuenta la historia y otra cosa es el que el que está haciendo cosas porque requieren habilidades distintas exactamente completamente distintas sí sí intentemos pensar que el que comunica bien necesariamente tiene que gestionar bien y no tiene por qué ni mucho menos por eso digo que no es por mí Jerónimo era un buen líder para la guerra pero cuando llegaba la paz no valía para la paz pues lo suyo era organizar guerras y le ganaba pero no era pues para organizar la agricultura o la fría de caballos para eso a lo mejor no valía valía otra más a esa persona y sabían diferenciar muy bien en cambio nosotros para que los gobernantes hay que saber de todo y dominar en todo si es buen comunicador entonces hay que ser buen gobernante no son cosas distintas vale volviendo al tema de la Unión Europea que estábamos comentando entonces desde tu punto de vista ha estado bien que no haya habido apenas armonización fiscal que no haya habido apenas una integración fiscal ojo todo se ha dicho eso ha sido porque los estados no querían ceder soberanía soberanía evidentemente el que controla el dinero que controla los impuestos es el que tiene el poder real y por eso a los estados les ha costado muchísimo ceder y en cambio sí que ha habido una cesión enorme de soberanía en materia monetaria en materia monetaria hemos ido a una moneda única donde ya estamos 20 de los 27 estados con países que venían de culturas completamente distintas países como Alemania con su Bundesbank países que habían sufrido la hiperinflación de la República de Weimar que eso te marca toda una generación frente a países mediterráneos que veníamos de estar acostumbrados a tener inflaciones consistentes y tal entonces ¿cómo ves un poco la cuestión del euro? ¿crees que la integración monetaria ha sido buena? ¿crees que sería bueno que al final empezaran a haber Grexis? digamos la verdad es que está muy difícil porque siempre digo que en la parte monetaria es un matrimonio sin divorcio el tratado de la unión te contempla la posibilidad de que te pueda salir como ha hecho el Reino Unido y se podría ir Dinamarca y Suecia por ejemplo que siguen teniendo su moneda propia pero veo muy difícil que un país que pertenece al euro pueda salirse de hecho no está ni contemplado en el tratado no está contemplado por eso estoy diciendo a ver el patrón oro por ejemplo no el patrón oro el patrón oro clásico cuando había oro circulante o sea que tú podías pagar en oro o sea que había certificados y así pero podías pagar en oro en las tiendas o en oro en plata pues también eran se daban circunstancias distintas en el mundo pues había el oro se usaba yo que sé en Alemania se usaba en Albania se usaba en cualquier sitio y no pasaba nada era oro y si fue plata o en Arabia o en fuera se compraba por todo el mundo eran monedas mundiales de hecho ¿qué pasa? que el euro es una moneda política no es una moneda que tenga un subyacente no es una moneda mercancía es decir que no es una moneda que tenga valor intrínseco sino que depende del valor que en cada momento el gobernante le dé y al final el euro está dirigido políticamente los bancos europeos independientes independientes de aquella forma es independiente porque el líder ¿quién lo pone? la señora Lagarde que está presidiendo ahora el banco ¿quién la puso? esa señora José Paya fue ministra de economía en Francia o en el común o sea es una alta política es una buróca no es una señora inversora o nada así entonces y estará para cumplir pues las las directrices de quién lo puso si no dudo que repitiera más hay formas de echarla fuera si molesta mucho ¿no? sí pero por si yo no crees que a mí no te preocupas el problema es que toman las decisiones de acuerdo con los principios de esas partes y no tienen cuenta al resto entonces para algunas partes puede ser hipotéticamente beneficioso pero para el resto no pero claro esa construcción política que ha habido Miguel fíjate que cuando se crea el euro se crea a partir del tratado de Maastricht y hay una idea central que es bancos centrales independientes de los gobiernos y prohibición terminante de financiar a los gobiernos por eso está prohibido en el tratado la compra de deuda pública directamente es decir que en el mercado primario cuando el tesoro español hace una emisión de letras del tesoro está prohibido que el banco de España acuda a esa subasta y compre pero fíjate cuando redactaron cuando redactaron cuando redactaron esa ley a nadie se le ocurrió decir oye prohibido en el mercado primario y en el secundario también entonces claro eso de que en el secundario sí puedes comprar cuando ya en el 2015 empiezan con la expansión cuantitativa famosa cuando ya permiten que los bancos centrales empiecen a comprar deuda pública junto con otra deuda por eso también lo hacen ahí mezcladito todo para que no se vea que no son de soporte públicos toda la porquería que tenían los bancos no me equivoco entonces a partir del 2015 ya ofrecen esa posibilidad de que puedan comprar eso en Alemania ha sido denunciado y el Tribunal Constitucional Alemán ha dicho que efectivamente pinta mucho que aquello va contra el espíritu de Maastricht pero al final lo revienta al Tribunal de Justicia Europeo que dice que sí entonces claro a mí lo que me preocupa es que países como Alemania como Austria como Holanda no puedes pedir créditos con el aval de esa deuda hay muchas formas de hacerlo pues a veces tú mejor que yo entonces la cuestión lo que quería comentar y a ver cuál era tu opinión es que mi percepción es que claro para países como Alemania Austria Holanda etcétera esta evolución que ha tenido el Banco Central Europeo este ir vulnerando cada vez más ese espíritu de Maastricht de total independencia del Banco Central de los gobiernos de no facilitarles la financiación de tener un objetivo de inflación muy estricto del 2% que ya veremos cuánto tiempo aguanta porque esa es otra o sea ahora veremos en algún momento ya la tendencia bueno quien dice 2 un 3 un tal a ver cuánto tiempo están hasta que se cambie ese objetivo porque está claro que a todos los gobiernos les interesa muchísimo que se pueda permitir más inflación los criterios de marcha se cumplieron ya casi desde el primer día requisitos de deuda requisitos sí bueno esa es otra efectivamente supuestamente para eso iba a ser estable el euro pero al final el euro si te fijas opera políticamente pues si hay presión sobre Grecia al final ¿qué negocias? Merkel o negocio el presidente de Grecia después hablan con el banco era una troika no era el banco solo entonces al final se convierte en un instrumento político y con un instrumento político pues hay que salvar los bancos o lo que fuera hay que hacer la pandemia y tal y al final se opera políticamente y tenemos estas inflaciones claro los alemanes más ortodoxos supongo que esto no les gustará que haya inflaciones de dos dígitos como llegó a ver hace poco claro claro entonces a mí una fuente de preocupación es ¿cuánto tiempo crees tú que el ciudadano alemán medio que está mucho más preocupado por estos temas y tal o el austriaco o el holandés por ejemplo pues van a aceptar este tipo de situaciones de estar estando en un club un club monetario con países con culturas muy diferentes con esto es un poco lo que decir no lo sé pero solo sé que no acaba de ser buen invento yo entiendo la lógica entiendo la lógica también que no tiene el clima de riesgo de cambio y que es muy cómodo viajar al extranjero mucho Portugal es muy cómodo y así pero claro tiene determinados problemas eso se podría solventar por ejemplo con una tarjeta de crédito tú pagas automáticamente yo pago en el extranjero fuera de la zona euro con una tarjeta de crédito ya me lo descuento al cambio del día se suponga que a día de hoy no habría gran problema en tener monedas nacionales y sobre todo con una ventaja porque aprendes porque esto genera unos incentivos bastante perversos porque los gobiernos digamos más gastadores dicen yo gasto que al final me van a salvar me van a salvar por la propia reputación del euro por lo que sea no tengo ningún incentivo a hacerlo bien en cambio si yo tuviera mi monedita ¿no? y yo hiciera eso el efecto se vería más rápidamente además en miles el efecto de aprendizaje porque al final la gente se hartaría también de tanta inflación empezaría a pedir una moneda sana tú piensas cuando entramos en el euro hace nada durante unos años hizo una política bastante agustera para entrar en el euro y la moneda española pudo ser perfectamente sana en el siglo XIX la peseta a pesar de no estar vinculada al oro era una moneda bastante sana casi cotizaba a la par con el oro ¿no? o sea los españoles no tenemos ningún defecto congénito de esto es decir si nos vemos entre las padas y las paredes al final acabamos optando por imitar y por las monedas sanas tipo franco suizo una cosa así que está fuera del euro no le pasa nada además no tuvieron inflación es una cosa que hay que repetir siempre porque dice que la inflación viene de la guerra de Ucrania pero en una guerra de Ucrania Suiza no tenía inflación o tenía una inflación muy baja ¿no? entonces digo ¿por qué no podemos tener una moneda como el franco suizo o como otras monedas de ese estilo en España? no hay nada que lo impida claro si ya nos vienen dando que no hay ningún incentivo a ganar porque al final lo van a pagar los alemanes o lo van a pagar los otros y además se diluye entre mucha gente este gasto pues para que vas a a tener medidas más austeras o más más sanas más sanas económicamente entonces ese efecto de aprendizaje se pierde exacto entonces es una idea es una idea central que has introducido tú y yo voy a añadir el término técnico que utilizamos economistas que es el riesgo moral o sea es decir que efectivamente cuando cada estado miembro tenía esa disciplina de decir oye si tú lo haces mal si tú emites mucha más deuda que los demás al final el mercado se va a dar cuenta y tu prima de riesgo va a subir si sube tu prima de riesgo pues vas a acabar pagando más pero que ha ocurrido que efectivamente esto no ha ocurrido no se ha comportado así el mercado primero la primera gran sorpresa fue como la deuda griega hasta que se destapa y se descubre que había habido un enorme fraude hasta el 2010 prácticamente la deuda griega la prima de riesgo que tenía con Alemania por ejemplo pues era mínima y por eso cuando se destapa todo el tema griego los primeros que le llaman a la puerta para decirle oiga que usted tiene que rescatar este país son los propios bancos alemanes y franceses que estaban hasta arriba de bonos griegos y decían es que como no rescatéis a Grecia nos vais a hacer quebrar a nosotros ya no solo un tema de ayudar a un país para que no se salga del euro que eso también habría sido un desastre sino que la propia banca europea bancos muy importantes estaban jugando su propia supervivencia porque ellos también habían calibrado muy mal el riesgo que tenía comprar un bono soberano griego está diciendo que al final trabaja para esos bancos trabaja para los bancos de independencia claro demasiado grande para caer los primeros que son demasiado grandes para caer son los bancos efectivamente que tienen un riesgo sistémico brutal es que los bancos si no tuvieran ese aval también a ver cómo se comportaron claro hay muchas cosas detrás entonces fíjate que luego con la expansión cuantitativa desde el 2015 ¿qué ha ocurrido? pues lo que ha ocurrido efectivamente es lo que tú decías de que en el momento en que tu banco central el banco de España por ejemplo se está comprando la cuarta parte de todas las emisiones de deuda españolas estamos moviendo al antiguo modelo donde realmente es independiente el banco central si te está comprando buena parte de tu deuda y gracias a eso consigues que tu prima de riesgo sea baja y tal está inflando artificialmente el precio porque está creando una demanda artificial que no la compra el mercado lo compra el banco central yo soy profesor de teoría del estado y empecé dando caso a teoría del estado ya hace muchos años en la universidad y me gusta un tema que me gusta mucho además es una asignatura que me gusta mucho en el estado nunca es independiente nunca puede ser nada independiente ni la justicia es independiente ni puede ser no es que no sea por más mal no con este gobierno ni con otro una justicia estatal nunca puede ser independiente y un banco central que dependa del estado o que tiene poderes delegados del estado nunca puede ser independiente porque el jefe de ese banco no se pone por concurso de méritos ni por oposición ni nada así se lo ponen entre Macron y Merkel o Schultz o quien sea así hablan entre ellos o hacen un cambio de cromos tú pume este yo te pongo la comisión o ese tipo de cosas así pero son nombrados políticamente igual que son nombrados políticamente pueden ser destituidos políticamente ahí está biografía de Grinspan un maestro de Robert Woodward le explicaba como cuando había problemas si iba a hablar con él y le explicaba lo que pasaba como tenía que hacer si él explicaba lo que le podía pasar también había a lo mejor unos dosieres o ese tipo de cosas así que al final si eres puesto políticamente políticamente te pueden quitar también no eres independiente piensa el becado original que tuvo el propio Banco Central Europeo que me parece un escándalo acaba de nacer el euro cuando aún no existe y el primer gobernador o presidente del Banco Central Europeo que era alguien de la alemana iba a estar la mitad de los ocho años se había dicho institucionalmente ocho años porque así son independientes no están pendientes de ser reelegidos y tal y ponen al primer presidente holandés y todo el mundo sabía que a los cuatro años iba a ir que al final no se pudo ir porque el que venía después que iba a ser Trichet este estaba encausado también que también o sea no tenían los franceses otro que elegir que un tío que estaba encausado por causas de que se creen y no sé qué tal y en el FMI están casi todos encausados todos los cuatro presidentes igual que los presidentes de Francia igual que la Garza están causadas también seguramente tienen varias causas pendientes no sé si son muy claras el diseño institucional acaba de nacer una moneda nueva y al primero que pones ya lo pones vulnerando esta regla de independencia de los ocho años que tienen que estar precisamente para no depender de los políticos y no sé qué tal entonces efectivamente es un diseño político y entonces el sueño de la independencia como dices tú es un sueño que nunca se cumple realmente es que no puede cumplir no puede cumplir Anthony Díazay tiene un libro que se llama El Estado Díazay también te le voy a gustar porque es un señor que se dedicaba a la bolsa ganó mucho dinero entonces cuando ganó mucho dinero lo vendió todo y se compró una casa en la plancha y llegó a estudiar como Montaigne se retiró y si continuó que ganó a estudiar en libertad no dependía de nadie y podía estimer lo que quería y era un académico fue un académico que murió hace poco de alto nivel y se llama el Estado y demuestra que estas cosas no son independientes que no puede ser independiente porque el propio marco regulador lo hace un Estado o lo hace un conjunto de Estados entonces igual que te hacen independiente mañana hacen un decreto o una ley y quien no es independiente y ya no deja de ser entonces no puede ser independiente me gustaba también esta idea tuya que decías de que la propiedad realmente no que el derecho de propiedad con toda la construcción moderna no existe el derecho de propiedad absoluto se ha perdido a día de hoy no a día de hoy no existe en el sentido de que te pueden expropiar te pueden expropiar con el nombre del interés social a voluntad y con el precio con un justiprecio a ver cómo se determina ese justiprecio porque lo determina también la otra parte entonces no es no es no es porque no son los que te quiten la propiedad que te la puedan quitar cuando quieras aunque la tengas tampoco puedes hacer lo que quieras hay zonas por ejemplo que no puedes abrir una ventana tal cosa no puedes pintar la casa de determinados colores porque no es armónico con no sé qué cosa entonces estás todo el día con tu propiedad no es tuya no puedes dentro de tu casa a lo mejor sin molestar no puedes subir una altura no puedes hacer una cosa digo una casa individual no un piso no puedes hacer lo que quieras con tus casas me cuentan así cosas del camino de Santiago como está protegido porque no pueden ni arreglar los muros salvo que sean con piedras no sé qué de tal tipo de tal cosa entonces al final no es tuya la casa es del gombiano que decide qué puede hacer con él entonces es lo que estoy viviendo yo con tu propiedad ni siquiera en tu casa dentro de tu casa puedes hacer como quieras y eso es lo que dice que es una pérdida es una pérdida de y antiguamente sí que existía tú ponías creo que en el imperio romano el concepto de propiedad era más absoluto ahora la propiedad es una especie de sufructo de hecho cuando usted si una persona muere queda su vivienda de estado en la coja y dice me pagas esto o no te la doy yo no pagas el rescate o no te la doy sí o no puestas sucesiones ya pero sí pero no es así y ha habido gente que tiene que renunciar a sus herencias porque no tenía la liquidez para pagar los impuestos le das un pazo gallego y no tienes el dinero líquido para poder hacer frente a esto y efectivamente es el positivo pero no es suya se la quitan y se le dan así y le pate el rescate ¿no? sí sí y lo mismo pasa como que me preguntaba antes perdón que preguntaba es que no 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 te estaba preguntando sobre la propiedad en qué momento se perdió por contexto histórico tú decías creo que era que en el imperio romano sí que el concepto de derecho de propiedad era antes era más claro el imperio romano cuando la gente habla del capitalismo el imperio romano lo compraban y vendían todo a veces exageradamente pero compraban y vendían todo literalmente tenían todo hasta una persona podía venderse así mismo como esclava eran cosas que se pueden discutir no estoy diciendo que sea así pero compraba y vendiendo pero la propiedad era como más absoluta cae la unidad cimifera se traducía y se le enfía era una propiedad que digamos que era tuya que pudieras hacer con ella lo que quisieras incluido el de el derecho de abusar de ella quiero decir el viejo debate pues tengo un coche y lo quemo me da la gana porque es mío no pues ese derecho no lo había o quiero cortar quemar mi casa porque no me gusta pues esa es mía la quemo si me da la gana es una exageración es el derecho eso es tuya eso es tuyo es el derecho del abuso sobre tu propiedad sin meterte en una esto fue siendo sustituido por las cláusulas creo que hay en algún país en Europa que no la tiene no me acuerdo la cual es pero hay una cláusula en muchas constituciones que ponen sobre la función social de la propiedad dice que tu propiedad está subordinada a una especie de interés social o una especie de interés colectivo el problema es quién define ese interés social al final pues es un agente el gobierno que decide que tiene que expropiarte o regularte pues en nombre de interés social y es el que determina el interés social eso puede tener cierta lógica pero también puede dar lugar a muchos abusos en muchos casos no es una figura de propiedad entonces la propiedad como tal no es perdió muchos atributos es una especie de usufructo o gran escala o una cosa así no es no puede decir que es mía que mañana tendría interés propia sí, sí, sí interesante estudiar no sé si hay algún libro que conozcas que estudia este deterioro del derecho de propiedad y como con la justificación de la función social el de PIP es porque la propiedad eso es muy bueno propiedad y libertad se llama propiedad y libertad se llama así propiedad y libertad sí muy bien pues ya por entrar en el final de esta apasionante charla Miguel me gustaría que comentaras sé que bueno eres un apasionado lector tienes cientos de libros ahí que podría recomendar pero si tuvieras que quedarte con tres cuatro libros que quisieras recomendar a nuestra audiencia que dijeras oye estos para mí son libros clave que me han ayudado muchísimo a entender el mundo de otra forma que me han aportado mucho ¿qué libros me recomendarías y por qué? a ver podemos decir los clásicos ¿no? así de Mises y así a ver me gusta pues para recomendar alguna novela por ejemplo ahora voy a decir alguna nueva por ejemplo algo de Misele Tournier por ejemplo El rey de los alisos es una novela que me gustó mucho o El rey de de los alisos digo pues son novelas o The Huisman por ejemplo En Camino digo por cosas raras que la gente no conozca ya que muchas veces tú también ha habido gente que me ha dicho esto que la novela a veces aprendes mucho más en una novela que en un tratado Sí, sí pero no son novelas económicas digo por Pero que te dan muchas ideas económicas también De libros por ejemplo a lo mejor McNeil Placas y Pueblos No digo porque en estas entrevistas me preguntan muchas veces libros y no me gusta repetirlo porque si no no tiene digamos que tiene un valor añadido a la conferencia en el sentido que te aportas libros libros nuevos interesantes El patrón Fiat que acaba de salir de Amos Perdón Sí, el patrón Fiat sí, es muy interesante Por ejemplo Te ha gustado Sí, yo me he leído el patrón Bitcoin Este último no Sí, pero además toca tomas que me han gustado mucho a mí Por ejemplo el de Ferguson con dos S es cuando muere el dinero es un libro que me gusta mucho también Sí, ese me lo ha comentado en algún caso Sí, Luis Torres me lo ha comentado cuando muere el dinero Sí Porque es un análisis sociológico de la inflación no solo económico ¿Qué pasa cuando muere el dinero a nivel social? O sea, cuando se destruye el dinero Entonces no es solo que es que pasa en la bolsa y así pasa a nivel social de las relaciones humanas Entonces es muy interesante El individuo soberano de Rees-Mogg por ejemplo está muy bien también Aparte los clásicos que cito siempre Entonces me gusta citar este tipo de cosas algún libro de historia el de Herz por ejemplo La invención de la Edad Media ¿Por qué te atrae eso? Porque explica La Edad Media era una sociedad casi anárquica era una sociedad que la mayor parte de los problemas se resolvían sin necesidad de Estado y por eso es tan denigrada históricamente Hay toda una narrativa contra eso, ¿no? Sí Todo es medieval Todo lo que es malo es medieval La plaza de las brujas es medieval cuando fue del renacimiento La esclavitud es medieval cuando era del renacimiento No, pero todo es de la Edad Media terrible unos torturos una cosa horrible Está sistemáticamente denigrada Yo creo que porque era una edad de la Iglesia porque era una edad anárquica en el sentido de que existían 500.000 Estados o unidades políticas en Europa Entonces parece que va contra la lógica y después que porque era una sociedad que no existía digamos el Estado no había un poder soberano ¿No? Sí, sí Es muy curioso esa narrativa negativa No, no, totalmente Hay una señora también que escribe no me acuerdo el nombre que escribe mucho de estas cosas que explica estas cosas de la Regín Pernod para salir de la Edad Media por ejemplo Fíjate esta reflexión que se me ocurre sobre la marcha con la que tú estás comentando Si cogemos el Imperio Romano tiene unos visos de prestigio o sea si tú dices el Imperio Romano todo lo que hizo cuando tiene unos siglos muy buenos y unos siglos muy malos cuando tú ves el Imperio Romano no estás viendo la época de decadencia y derrumbe y desastre de los siglos 3 y 4 estás viendo la parte esplendorosa los Antoninos y la Edad Media también tendrá sus claros oscuros pero fíjate que globalmente la metemos en el cajón de la basura la Edad Media y el Imperio Romano es lo que tiene prestigio lo que gracias al Imperio Romano el latín las otras infraestructuras se hace toda una narrativa una cosa se mete en blanco y otra en negro pero lo que contaba el Imperio Romano era un imperio criminal la situación de la gente era ver matar gente en los estadios si, si, por eso te digo toda la narrativa fíjate que se estructura o sea metemos en el cajón de lo bueno y en el cajón de lo malo el otro fíjate como simplificamos si, no, pero por eso porque unos corresponde con el relato actual y la Edad Media no, porque repito no había un soberano era una casi anarquía podemos decirlo así con muchas unidades políticas que más o menos había guerras obviamente pero en menor escala que hubo después pero entonces se ataca y Gers cuando Gers acaba de un ese explica eso en la Edad Media es un mito muy bonito y te explica como es un mito y como eran las cosas en muchos lo que pasa es es una guerra perdida es igual que los libros económicos la gente sigue siendo igual quedamos como el cliché la Edad Media como que hacían así con unas torturas terribles y era una cosa así hasta que llegaban las luces y llegó el nacimiento ¿no? sí, sí, sí entonces claro todos los libros que reflexionan sobre la construcción de narrativas son apasionantes porque efectivamente te están diciendo cómo se ha construido toda esa narrativa cómo se ha creado esas ideas esas simplificaciones que luego todos utilizamos en el día a día sí, sí pero Romano estaba banqueado de todo y el primer era un imperio criminal cómo se divertía la gente las torturas que hacía 20.000 personas para mirar cómo se matan unos a los otros y aplaudiendo y eso parece muy difícil lo que decías tú que gente crucificada a la salida de allí o con unas tasas de infanticidio y exposición tremenda y parece que era una maravilla aquello hay un señor por desgracia no lo traduce Walter Seidel que es que escribió un libro que se llama El gran nivelador el cambio este no lo traduce escape from Rome escape de Roma dice que la gran ventaja de Europa la gran clave del éxito europeo fue la caída del imperio romano fíjate tú para que para muchos fue el desastre fue la gran razón del éxito europeo y empieza el primer capítulo con esto porque fue la caída de Roma la causa del éxito de Europa es muy interesante por desgracia se nos lo tradujeron pero el gran nivelador también es muy interesante del mismo autor pues fantástico la verdad que un montón de lecturas pondré las referencias como siempre te pediré cotejarlo porque me han dicho tantos y tan a prisa que igual no me ha dado tiempo a cogerlos bien pero me parece eso me encanta me fascina siempre cualquier cosa que vaya contra lo establecido la idea establecida la idea casi cualquier idea que tengamos preconcebida probablemente es falsa y es muy discutible y es muy debatible yo lo recomiendo también si te gustan los temas de narrativas como la iglesia católica construyó la civilización occidental porque también es otro tópico que fue un atraso y que los países católicos son atrasados son otros los grandes cuando esto es absolutamente falso y que no que no es falso que los países más ricos de Europa son católicos a día de hoy y sin nada que lo impide por eso te lo digo pero también es una contranarrativa contranarrativa al final es toda una cuestión de narrativa siempre muy bien Miguel pues muchísimas gracias por esta pasión de conversación se nos ha hecho cortísima seguro que ojalá a ver si en el futuro tenemos una segunda oportunidad porque oye se nos ha quedado y no va a verla y he disfrutado muchísimo espero que hayamos creado muchas ideas para que la gente se quede ahí con cosas que le cuestione lo que cree el entrevistador también es bueno entonces también es una entrevista también depende que te entreviste si conoce lo que hiciste si tiene críticas cuestiona eso influye mucho también tengo que felicitarlo yo entonces alguien decía que el entrevistador siempre está reducido por el entrevistador es un poco el que te permite abrirte o no te cierra y las preguntas que hace pues sí por eso a mí me gusta hablar de charlas de entrevistas al final no es mucho más cómodo pues yo que mejor improvisar lo que me vengas con un cuestionario hecho si salió lo que salió y punto y si no sale bien pues lo cortas y no lo publicas y ya está pues muchísimas gracias por tu disponibilidad para poder tener esta charla espero que como decía la gente pueda profundizar y buscar esos libros que has ido recomendando y reflexionar sobre todas las ideas que nos has ido abriendo y ojalá tengamos una nueva oportunidad en el futuro de volver a charlar y profundizar en más ideas muchas gracias y hasta la próxima